Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. En Sportway conocemos el camino para estar más cerca de ti a través del deporte. Por eso, hemos abierto nuevas instalaciones. Ahora en Cancún, aquí podrás gozar de un servicio integral, más de 30 clases impartidas por instructores certificados y diversas actividades deportivas. Todo esto en un ambiente de comodidad y bienestar. Adopta un nuevo estilo de vida, donde el deporte sea el elemento clave. El camino de un nuevo concepto en clubes deportivos. El camino de Sportway. Pedro Ferriz de Con. Escúchalo de lunes a viernes en... Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana, en radio y en televisión a todo México a través de nuestras estaciones. Hermanas, asociadas, afiliadas en toda la República Mexicana a través de... 96.9 FM, Mexicali, Baja California. Primera emisión central. Con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Buenos días. Bienvenidos a Central FM Equilibrio. Con Pedro Ferriz de Con. Equilibrio en las noticias. Equilibrio en México. Equilibrio en nuestras vidas. Primera emisión central. Y les saludamos como siempre con todo el entusiasmo en esta... Como que hay que echarle más ganas porque es lunes, ¿no? Hoy es lunes y fíjense, hoy va a tener usted un montón de cosas. Va a tener que ir a la sala. Va a tener que recoger la popocha del perro. Va a tener que recoger la basura. Va a tener que lavar los platos. Y creo, a menos de que lo pongan a sacudir, el polvo así por todos lados, tendrá usted semana completa empezando en este lunes con mucha actividad. Hoy es lunes 20 de abril del año 2020. 20 del 2020. Y les saludamos. Hoy es el día de Chiara, Clara. Clara fue una mujer que nace a las orillas de un lago al que le tengo un enorme cariño, que es el lago Como, allá en Lugano. Dicen en el norte de Italia, pero es en el sur de Suiza, aunque claro, también está en el norte de Italia. Por supuesto, pero esta mujer originalmente empezó trabajando para las monjas ursulinas y ahí, después de que su padre muriera, esta mujer se dedicó a fundar organizaciones en diferentes puntos de Europa. Muere en 1887 y en aquel tiempo ella, esta mujer Chiara Bosata, fue concebida, fue conocida, fue reconocible como una especie como de Madre Teresa de Calcuta, así. Era una mujer que tenía ese don. ¿Qué les puedo decir? Que en el año 888, el emperador Shi Song se estableció al frente de la dinastía Song. Poco se sabe de la historia de China, pero esta dinastía Song fue una dinastía muy pacifista. Fue dentro del imperio celestial, que es China, esta dinastía se dedicó a la construcción, a la construcción de toda obra de infraestructura que le sirviera a su pueblo para vivir mejor. Pero no dedicaron su fuerza para la guerra, ni para tener navíos, ni para tener soldados. Y Shi Song fue el primero de una dinastía de cuatro, la dinastía Song fue de cuatro, y terminó la dinastía de una manera muy triste, porque los depusieron, los destronaron, y los destronó una mujer, una emperatriz, que se volvió exactamente al revés de lo que era la dinastía Song. Se volvió China, entonces un país beligerante. En el año de 1194, en Tordeumos, en España, el rey de León Alfonso IX y el de Castilla Alfonso VIII firmaron el Tratado de Tordeumos. Esto fue un día como hoy, y fue hecho por la mediación de un legado papal del Papa Gregorio. ¿Y qué es lo que se pretendía? Se pretendía armar lo que se conoció después como la Liga de Huesca, por varios reinos cristianos peninsulares, para hacerle la guerra al reino de Castilla, pero también era un reacomodo en la península ibérica de las fuerzas árabes, que ahí estaban pero con todo, y de lo que quedaba de los celtas, que se fueron para arriba y se convirtieron en lo que veis Castilla la Vieja. Había muchos acomodos entre los diferentes reinados, y finalmente no fue sino hasta que llegaron los reyes católicos, que hubo un acuerdo para entonces sacar a los extraños desde su punto de vista. En 1482, un día como hoy en Granada, en España, fíjense, 1482, estaba por descubrirse América, un ejército musulmán al mando de Muley Hacén, atacó a la Alhambra de Granada, que fue defendida por los cristianos. Había ya momentos complicados, accedió al trono en 1464 y el reinado de Granada vivió fuertes conflictos internos que le impidieron que se expresara militarmente una guerra abierta en contra de Castilla y ésta se mantuvo sorda por ocho años más, hasta que vino la gran confrontación, cuando los emires se empezaron a pelear entre sí. Fíjense cómo a un pueblo se lo puede llevar el tren cuando no hay unión. 1763 en Sevilla, en España, se inauguró una plaza de toros que hasta hoy tiene una gran presencia en la tauromaquia, me refiero a la Real Maestranza de Sevilla, que después se le conocería como la Catedral del Toreo. Los primeros escarceos de tauromaquia se dieron en el siglo XII, pero no están muy registrados porque resulta que en aquel tiempo la tauromaquia se hacía a caballo y los únicos que la practicaban eran los nobles, y era una forma de demostrar su hombría. Como ahorita las pamplonadas y todo lo que hay en San Fermín, y todo eso, es lo mismo, es esta cosa macha del hombre, de decir, yo me enfrento a un Burel y puedo con él. Ese era básicamente el principio de lo que después se convirtió en un arte, el arte de la tauromaquia. Hay quienes van a favor, hay quienes van en contra, lo que sí les puedo decir es que esto, por lo menos, tiene nueve siglos de antigüedad como un precedente cultural. En 1808, un día como hoy en España, el rey Fernando VII salió de España para entrevistarse con Napoleón Bonaparte, esto en Bayona, pero ¿saben qué le pasó a Fernando VII? Que ya no regresó al trono porque el propio Napoleón lo traicionó, puso a Pepe Botella al frente del reinado en España, vino la independencia de México y se le desmadejó totalmente la bola a Fernando VII, que después de todo regresó al poder otra vez por la intercesión de una alianza que el propio Fernando VII armó. 1808, justo cuando se va a Fernando VII, Napoleón III, primer mandatario francés, que fue, de hecho, el único presidente de la Segunda República, después emperador de los franceses. Ahí fue donde la regó, es que la vanidad, ¿no? Ya era presidente de la República Francesa. ¿Para qué lo hace ese emperador? Era lógico, el camino de Francia era por la democracia, no por el imperator, ¿no? Entonces, pues Napoleón III sucumbió porque el camino de Francia era otro, pues, digo, no había ni por dónde hacerle. En 1871, un día como hoy en Estados Unidos, se declara una ley que se conoció como la Ley de los Derechos Civiles y que suprimía a todo grupo clasista extremo como el Ku Klux Klan. También, de todos modos, aparte ahí, fíjense, 1871, con todo y que se proscribió el Ku Klux Klan como tal, siendo un grupo sedicioso oculto, siguió adelante operando. Y siguió y siguió, y no fue sino hasta el 65, 1965, ya con Martin Luther King y todo eso que se hiciera oficial, el que no hubiera segregación racial en los Estados Unidos. Hasta la fecha, la ley, no nos hagamos, hasta la fecha, la ley. El 20 de abril de 1884, en el Vaticano, el Papa León XIII publicó una encíclica que se llamó Humanum Genus, que condenaba a la masonería. ¿Y por qué? Porque muchos políticos de la época se empezaron a ser masones. Benito Juárez se hizo mason. La masonería fue la piedra fundacional del gobierno norteamericano, masonería, masonería quiere decir aquel que construye, el constructor del albañil hace masonería porque construye muros. Y lo que esta institución proponía era un proceso iniciático, o sea, esto le daba un carácter misterioso, ¿no? Filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, pero muy presente en el poder, armónico, selectivo, o sea, el hecho de ser parte de la masonería no es cualquier cosa, tienes que ser un iluminati que por lo que trae tu trayectoria puedes llegar a ser algo en tu país jerárquico. Otra característica que tiene la masonería es internacional, así como hay masonería en Francia, la hay en Estados Unidos, la hay en México, la hay. Y entonces se convirtió en un proceso de conducta humana que más que un principio religioso se convirtió en una entidad filosófica, ideológica. Entonces, el papa, León XIII, pues ¿qué fue lo que hizo? Pues abolirla, como diciendo, esto que no lo quiero, pues vamos a abolirlo. Y así por decreto las cosas no jalan. Un día como hoy, en 1889, póngalo en su lista, nació Hitler. Y ya con eso le dijo todo. En 1902, en Francia, los científicos Pierre y Marie Curie refinaron el cloruro de radio. El cloruro de radio es 20 veces más radioactivo, o sea, más inestable que el uranio. Hicieron, no sabían ni con qué estaban trabajando. Lo único que sabían es que dentro de la tabla de Mendeleyev el cloruro de radio era lo más inestable, atómicamente hablando. Hicieron los primeros trabajos para buscar en su isótopo que hubiera alguna forma de estabilidad. Y entonces, el producto final del uranio, como tal, es el radón, que es un elemento pesado. Y Pierre y Marie Curie, en otras palabras, pusieron las bases de las bombas atómicas. Así nomás. En 1914, en Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson ordenó a las tropas de los Estados Unidos que ocuparan Veracruz. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Bueno, había habido el día anterior un incidente en Tampico y de alguna manera los norteamericanos se quedaron un tanto dolidos porque hubo una provocación de parte de las fuerzas de Victoriano Huerta que en Tampico revisaron un barco de la Armada norteamericana y pasaron un mal momento los norteamericanos. Bueno, el hecho es que la ocupación de los Estados Unidos en México a través del desembarco en Veracruz tenía como principio el rescatar una ofensa, pero más que nada en asegurarse de que lo que vendría para México sería la estabilidad con la salida de Huerta. O sea, si se ponen a ver, la ocupación duró de abril a noviembre. O sea, fue realmente una coyuntura para asegurarse que en México hubiera un curso diferente en la historia. Victoriano Huerta era un sátrapa el güey y por supuesto que fue visto desde lejos. En 1993 muere a los 82 años un hombre extraordinario, un hombre de todos conocido. Me refiero al actor, comediante Mario... ¿Es usted algo de la señora? ¿Y es a usted que le importa? ¿Y no insinúe cosas que no son? En este caso déjenos tranquilos. Ningún tranquilos. Como licenciado me hago cargo de la defensa de esta dama que es mi cliente. Y exijo que me enseñe la veracidad autentatoria del acta de que es este atentado. Inmediatamente después de eso procedemos a dejar esas chivas donde las sacaron si no quieren ir al bote. Mario era... Mario era Mario. No, no puedo decir nada más que Mario era Mario. En el 2004 en Estados Unidos la NASA lanzó una sonda espacial que se conoció como Gravity Probe B y lo que pretende está en una órbita geoestacional a nivel polar, es decir, va de polo a polo. Está como a 650 kilómetros de altura y trae dos giróscopos, pero embebidos en un líquido que lo tienen prácticamente a cero grados Kelvin. ¿Y qué es lo que pretenden estos giróscopos? Es detectar movimientos erráticos de la Tierra. Y este movimiento errático de la Tierra tiene que ver... Está muy compleja la teoría, pero este movimiento errático de la Tierra tiene que ver con la reducción de la dimensión tiempo con respecto a la materia. El tiempo se desvía en función de la atracción gravitacional. Esto en algún momento será una teoría que va a sorprendernos a todos, pero el tiempo es flexible e incluso es susceptible de ser eliminado. ¿En dónde se elimina el tiempo? Pues para que nos... en la muerte, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque entras a otra dimensión. Y bueno, pues ya nos vamos. Vamos a hacer una... Ya nos vamos. Vamos a hacer una... Sí, ya acabó. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí. Y hay muchas cosas de qué hablar esta mañana, como siempre. Puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en www.centralfmonline.com Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Conn al regresar de una pausa. Porque las pequeñas y medianas empresas generan 7 de cada 10 empleos en México. Eduardo Torreblanca, experto en pymes, conduce este espacio en el que nos da a conocer historias de éxito con los protagonistas de diversos proyectos de emprendimiento. Si te interesa emprender un pequeño o mediano negocio, o ya estás en operaciones, acompáñanos. En Universo PYME encontrarás una importante guía todos los martes a las 8 de la noche. Por Salud TV, canal 76 de Easy. Pedro Ferriz de Conn, escúchalo de lunes a viernes en... Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana, en 105 ciudades en toda la República Mexicana, en radio y en televisión, a todo México, a través de nuestras estaciones, hermanas, asociadas, afiliadas en toda la República Mexicana, a través de... 105.7, Oreja Cristal, Oaxaca, Oaxaca. Primera emisión central, con Pedro Ferriz de Conn, Central FM, Equilibrio. Salud TV, es el primer canal de televisión de México y Latinoamérica dedicado a la salud. Un canal donde médicos y reconocidos especialistas responden a tus dudas. Bajo un enfoque preventivo, Salud TV te orienta a cómo normar tu vida diaria para darle equilibrio físico y mental. Salud TV, te ofrece también temas relacionados con la nutrición, acondicionamiento físico y consejos para mejorar tu calidad de vida. Salud TV, una señal de vida. Queremos acompañarte de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos contigo para desmenuzar el siglo XXI. Yo soy Dore Ferriz y quiero llevarte de la mano en Ya Llegó Dore a través de Central FM. No te lo pierdas en el canal 76 de Easy. Vamos juntos caminando para hacer un mundo feliz, objetivo, proactivo. Y lo podemos hacer de la mejor manera. Con los mejores artistas y las mejores entrevistas. Te esperamos. ¿Buscas un aliado para optimizar el manejo de tu empresa en estos tiempos de incertidumbre económica y financiera? En temas fiscales, asesoría jurídica y materia laboral, sin lugar a dudas, IDC es la solución. IDC, experto en información y consulta integral, cuenta con diversas herramientas. Revista Quincenal, consultoría telefónica y personalizada con expertos en cada uno de los temas que a su empresa preocupa, herramientas online, contenido multimedia y mucho más. Suscríbete al 50 89 58 30 o entra a nuestro sitio idconline.mx y ten el poder de la información en tus manos. IDC, tu experto asesor fiscal, jurídico y laboral. Pedro Ferriz de Cono, escúchalo de lunes a viernes en... Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana, en radio y en televisión. A través de... 102.1 La Mexicana, Uruapan, Michoacán. Primera emisión central con Pedro Ferriz de Cono. Central FM, Equilibrio. El vértigo de cada día llevado a un punto de equilibrio. Este es el resumen informativo. Central FM, Equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante que le estaremos informando esta mañana ante el incremento de casos de COVID-19. Pemex implementó medidas entre los trabajadores ahí en la zona de la sonda de Campeche con base a disposiciones de la Secretaría de Salud. Figuran pláticas de seguridad, de concientización sobre la prevención, de uso de gel antibacterial, de jabón líquido, de materiales de limpieza, de filtros de control de acceso de personal, con médicos para tomar temperatura trabajadores, de instalación de cámaras termográficas, para la detección de temperatura corporal, de aislamiento por 15 días, para el personal de procedencia extranjera, de censos de personal nacional y extranjero y de trabajo remoto. Todo esto ya que la pandemia ya va bien adelantada, pero Petróleos Mexicanos, después de que hace una semana se revelaba que había llegado una cuadrilla de trabajadores de una plataforma con COVID-19 y que llegando se fueron a su casa y no avisaron a las autoridades, ahora Pemex se está lavando las manos. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, pide al presidente de la República que lo reciba para hablar sobre la contingencia sanitaria del COVID-19 y que le permita ayudar sin prejuicios ni fobias. Silvano Aureoles, afirmó que las autoridades de salud no le están dando la información correcta, lo que es altamente peligroso porque se ponen en riesgo miles de vidas. Acusó que los 15 millones de pesos que la federación dice ya envió a Michoacán no son recursos adicionales o extraordinarios, sino que es lo que le corresponde al segundo trimestre del año para lo que antes era el seguro. Fíjate, 15 millones de pesos para el seguro popular en Zacatecas, bueno, digo en Michoacán, pues de qué estamos hablando. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que a partir de hoy el aislamiento social será obligatorio en el Estado para prevenir el avance del COVID-19 y que quien no acate la medida será sancionado, advierte que la Fuerza Pública hará cumplir con las restricciones. Ojalá y la Fuerza Pública vaya protegida, ¿no? Espero que así sea. La Secretaría de Salud confirmó 36 nuevas muertes por el COVID-19 en México, con lo que números oficiales, 686. Hay 8 mil 261 contagios. Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, informa que hay 77 camas de terapia intensiva disponibles en hospitales federales de la Ciudad de México y del Estado de México. 77. La verdad es que luego ofenden las cibras, ¿no? Estamos entrando en una fase delicada en la Ciudad de México por el coronavirus. Esto lo acepta Claudia Sheinbaum, que es la jefe de gobierno aquí en la ciudad. Dice que varios hospitales comienzan a saturarse y explica que hay 468 personas intubadas y solamente en dos días más 100 que requirieron algún tipo de procedimiento. Esto señala que nunca en la historia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, el principal hospital especializado aquí en la Ciudad de México, había tenido tantas personas intubadas al mismo tiempo. Estamos entrando en una fase delicada de mayor incremento en el número de intubados y por eso seguimos recordando que hay que quedarnos en casa. Además, el hospital de Tlahuac reportó cupo lleno de pacientes por COVID-19. Las 45 camas que fueron instaladas en el estacionamiento para su atención están ocupadas en su totalidad, según dicen las enfermeras. La subsecretaría del sistema penitenciario de la Ciudad de México instaló carpas en siete centros de reclusión con capacidad hasta para 150 camas y servicios básicos para atender posibles casos entre los interros. Están más organizados para atender a los presos que para atender aquí afuera a la gente, pero hoy incluso se va a reunir el Senado para discutir otra perdón para los reos, aunque acaben de ingresar a los reclusores porque no vaya a ser que se les pegue el COVID-19. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, pidió a la oposición acudir a la sesión de hoy en la que se discutirá la ley de amnistía porque de lo contrario Morena y sus aliados no podrán garantizar el cuórum necesario para llevar a cabo la votación. Argumenta que el mecanismo es esencial para evitar contagios por coronavirus en los penales y aclara que no se trata de excarcelar a convictos de alta peligrosidad. Antes el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano emitieron un desplegado en el que anunciaban que no asistirían si no se discutían temas fundamentales, como por ejemplo, o sea, se reúne el Senado. ¿Qué discutes? ¿Que salgan los reos de los penales o que haya un plan de emergencia para atender a la economía formal? ¿Qué discutirías de las dos cosas? Si tuvieras nada más cinco minutos en tu vida que te restaran, ¿una o la otra? Bueno, pues esta es la postura. Que no implica liberar a quienes hayan cometido crímenes de alto impacto. Se excluyen ilícitos como feminicidio, secuestro, homicidio, violación, terrorismo, extorsión, lesiones graves, entre otros. Está bien, pero ¿y de la emergencia, Ricardo? Pues de eso no sabemos nada. El estadio Tomás Oroz Gaitán, ubicado ya en Ciudad Obregón, y cuyo costo es de unos 500 millones de pesos, sigue en la mira del gobierno federal, según admite Luis Uribe, que es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda en el Estado, explica que este paquete de compra incluye dos estadios, este y el de Hermosillo, por lo que Banobras ya pagó 511 millones de pesos. Subraya que lo obtenido será para sanear las graves finanzas de las pensiones estatales del Issste, y Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, afirma que el estadio de Hermosillo se compró con recursos comprometidos como parte de un acuerdo entre Sedatu y el gobierno estatal. Remarca que Banobras compró el estadio y que Banobras... O sea, no crean que el dueño de los estadios es el presidente, por Dios, es Banobras. Imagínate que fuera el presidente. ¿Qué diríamos nosotros? Pues nada, por supuesto que nada. Andrés Manuel López Obrador anunció que entregará apoyo económico a todos los hogares de México, iniciando por el 60% de los más necesitados, e insistió en que la población siga las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Les va a llegar apoyos al 60% de los hogares de México. Para empezar, al 60%. No le creo. No le creo, no le creo, no le creo porque apoyo, a ver. Apoyo al 60% de los hogares de México. Nos va a llegar apoyo. ¿Cuánto dinero representa eso, señor presidente? No tenemos la menor idea. ¿De dónde salió ese dinero, señor presidente? No tenemos la menor idea. ¿Quién lo va a distribuir, señor presidente? ¿Contra qué va ese apoyo? Porque yo entiendo, en todos los países se está dando apoyo, pero con la idea de regresar el apoyo. ¿Aquí es regalito? Hombre, caray. Es lo que me hacía falta este lunes. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Conn. Al regresar de una pausa. En Central FM. En Sportway conocemos el camino para estar más cerca del deporte. Sportway Mérida, una opción para la integración familiar. A través de actividades deportivas programadas para personas de todas las edades. Con instalaciones de primer nivel podrás disfrutar de alberca techada, cuatro canchas de tenis, gimnasio completamente equipado, estancia infantil, entre otros atractivos. Únete a la familia Sportway. Adopta un nuevo estilo de vida. Sportway, un nuevo concepto de clubes deportivos. Pedro Ferriz de Conn. Escúchalo de lunes a viernes en... Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana, en radio y en televisión. A través de... 96.1 Romántica, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Primera emisión central con Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. Esta es la pregunta del día. El primer elemento que necesita México para salir de esta crisis pandémica es la unidad. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso? Gracias por participar en Central FM. Equilibrio. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. Pedro Ferriz de Conn. Escúchalo de lunes a viernes en... Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana, en radio y en televisión, a todo México, a través de nuestras estaciones, hermanas, asociadas, afiliadas, en toda la República Mexicana, a través de... 101.3, Ultra 101.3. Primera emisión central. Toluca, Estado de México. Con Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Puedes aprender más de ti mismo. Bueno, y en otras cosas, diversos actores políticos aumentaron la exigencia del gobierno federal de aplicar medidas que protejan el empleo en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas. Una Marco Cortés, presidente nacional del PAN, quien se manifiesta a favor de la propuesta de Coparmex de establecer un programa de salario solidario en que una parte del sueldo de los trabajadores lo ponga el gobierno y la otra el empleador. También urgió a revisar el pacto fiscal para una equitativa distribución de los recursos públicos y también para una reducción eventual de la centralización de estos recursos. La Coparmex, por su lado, demandó al gobierno federal un cambio de estrategia para atender la emergencia por el COVID-19 luego de la reducción a la calificación de deuda de México, así como a los grados de inversión de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, exige apoyos fiscales y financieros, cancelar obras faraónicas no prioritarias, utilizar líneas de crédito internacionales y no socavar la confianza de los inversionistas. Todo esto ya se ha hecho, ¿no? Y ahí, justo ahí es en donde creo que podemos y que debemos los mexicanos marcar un alto. Quiero decirles que por ahí se ha filtrado una grabación que hice con un grupo de estudiantes y ex estudiantes del ITAM y ex estudiantes. Y en ella, durante una hora, se dice, ahora ya está sacando de contexto, que lo que estuvimos haciendo en esa reunión fue el hacer los preparativos para una conspiración. Como todo se deforma en nuestro país, les quiero decir lo que pasa. Fue una plática en la que me pidieron mi punto de vista y cómo podría el país salir de la problemática que estamos enfrentando. Y pensábamos que solamente tendría que ser a través de apoyos formales de parte del gobierno y que el presidente no entendía. Que por lo mismo teníamos que llevar a cabo acciones unilaterales del lado del sector privado y con los gobernadores para que hubiera este entendimiento por parte de la presidencia que aparentemente sigue sin entender. Eso es en suma, para que no les cuenten, hay cuentos chinos. El empleo formal en México podría contraerse entre el 4.1 y el 14.4, según la magnitud de la crisis económica generada por el COVID-19. Esto lo advierte el Banco Interamericano de Desarrollo. Me llama mucho la atención, muchísimo, que una predicción de un banco como el BID haga una predicción tan abierta. Fíjate nada más, me llega a la mesa aquí. El desempleo en tu país puede ser, en el sector formal, entre el 4 y el 14. Óyeme, pues de qué estamos hablando, ¿no? Tendría que haber un poquito más el acotamiento de algo que te lleve hacia un escenario más certero. Entre el 4 y el 14, pues estás hablando de millones de empleos de diferencia, pero es lo que dice el BID. La situación financiera por la que pasa actualmente Pemex pone en riesgo a la economía mexicana, coinciden analistas. Dijeron que la caída de la demanda global de petróleo, la baja de precios del crudo, el COVID-19, y la baja calificación a la petrolera reflejan todo esto. La semana antepasada, el presidente hablaba de la reunión de la OPEP con Rocío Nale y decía que hasta nos habían aplaudido. Y del aplauso pasó a que Moody's le vino a descalificar a Pemex como nunca antes en la historia de México. Esto tiene mucho que ver con la otra explicación de TV Azteca, ahorita les conto. Pero por lo pronto, Moody's recortó la calificación crediticia de A mayúscula 3 a B mayúscula doble a milúscula 1 con perspectiva negativa. Quedó tres niveles arriba de grado de inversión. Hablo de la de México, pero con una de tres posibilidades de sufrir otro recorte. Además, perdió el grado alto de inversión y pasó a uno considerado como bueno. La merma se debió a las débiles perspectivas de crecimiento económico del país en un mediano plazo, a la frágil política de políticas públicas, y a la capacidad institucional y deterioro de la situación financiera y operativa en petróleos mexicanos. Moody's bajó las calificaciones crediticias de las notas senior no garantizadas de Pemex de B mayúscula doble a minúscula 2 a B mayúscula A minúscula 2, así como las calificaciones basadas en la garantía con perspectiva negativa. Las reducciones fueron desencadenadas por mayor riesgo de liquidez y de negocios de Pemex y por la disminución de la calificación del gobierno de México de A mayúscula 3 a B mayúscula doble a minúscula 1. La baja a grado especulativo alienta temores de que los bonos de la petrolera enfrenten una venta forzada por parte de inversionistas institucionales. Moody's también recortó la evaluación de crédito de referencia o el BCA de petróleos mexicanos que refleja la solidez crediticia independiente y la pone en otra vez una perspectiva más ramploncita. O sea, lo que le pasó a Pemex con lo de Moody's, con esta baja de Moody's, es que Moody's se sale de la lista de las petroleras viables en el mundo. Fitch Ratings redujo las notas crediticias de las estatales Pemex y CFE, así como de las empresas Yenova y Cometa Energía. La calificación de la petrolera pasó de doble B mayúscula a doble B mayúscula menos y cambió la perspectiva de negativa estable. Para la Comisión Federal de Electricidad, la nota crediticia pasó de triple B mayúscula a triple B mayúscula menos. Las acciones solamente aplican para notas internacionales. Hay que recordar que el miércoles pasado Fitch rebajó la nota crediticia de México de triple B mayúscula a triple B mayúscula menos, solamente un escalón por encima de grado especulativo. La calificación de Yenova, que es una empresa canadiense norteamericana, pasó de triple B mayúscula más a triple B y la de Cometa Energía de triple B a triple B minúscula. No, a triple B menos. Es como se está degradando todo el sector petrolero mexicano. El precio mexicano se depreció este domingo en operaciones internacionales, principalmente en mercados asiáticos, afectados por el recorte a las notas crediticias soberanas y a la nota de Pemex por parte de Fitch y Moody's. La moneda alcanzó los 23.91 por dólar, una baja de 1 por ciento. La mezcla mexicana de petróleo tuvo una pérdida semanal, la de la semana pasada, de 13.24 por ciento, al cerrar en 14 dólares con 35 el barril. Se trata de la segunda baja consecutiva más aguda después de un periodo en donde se contabilizó una baja del 19.24 por ciento. El viernes la mezcla nacional resistió a movimientos erráticos del mercado petrolero internacional y logró una alza de 18 centavos, o el 1.27 por ciento. En lo que va del 2020, la mezcla mexicana de venta petrolera acumula una baja del 74.44 por ciento. Inició el año en 56 dólares con 14. O sea, esto es una golpiza. En tanto, el presidente a través de Rocío Nale en la OPEP lo que defendió fue dame chance de vender petróleo para seguir perdiendo. Dime tú si este no tendría que ser el tema hoy. Este tendría que ser el tema hoy. En tanto, el West Texas Intermediate, con el que la mezcla mexicana tiene una alta correlación, perdió 8.05 por ciento y se ubicó en 18.27. El Brent del Mar del Norte subió .93 por ciento para cotizar en 28 dólares con 8 centavos el barril. En Europa, el índice CAC de los de Messierle Francés está perdiendo .70, las bolsas están para abajo, .77 por ciento. El Futsi inglés de Inglaterra está perdiendo .76 por ciento. El DAX alemán está perdiendo .54 por ciento. El IBEX español está perdiendo .42 por ciento. Y los Eurostox están abajo .78 por ciento. En Asia, el índice Nikkei japonés sucumbe, para Japón es mucho, 1.15 es mucha pérdida. El Hang Seng de Hong Kong pierde .21 por ciento. El Cospi, Coreano del Sur, pierde .84 por ciento. ¡Ancinita! Es como están las cosas. Hacemos una pausa y regresamos. Puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en www.centralfmonline.com Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Conn al regresar de una pausa. Viajar para vivir, viajar es divertido, es descubrir, conocer, aprender, es historia. Viajar es todo una experiencia. Viajar es emoción, es alegría, es romance. Si esto es lo que buscas, no te pierdas Check In, con Edgar Morales, El Castor. Check In, revista que tiene todo el mundo de turismo. Check In, con El Castor. Lunes, miércoles y viernes, nueve de la noche, a través de México Travel Channel, canal 78 de Easy. Pedro Ferriz de Conn, escúchalo de lunes a viernes en... Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana, en radio y en televisión, a través de... 103.7, Extrema, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Primera emisión central con Pedro Ferriz de Conn. Central FM, Equilibrio. GeneFlex Insurance es la forma más rápida y confiable de cotizar y emitir seguros personales, empresariales, fianzas y servicios especiales. Nuestro servicio es 100% personalizado de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo los productos de seguros y fianzas más competitivos e innovadores del mercado. En GeneFlex ofrecemos los precios más competitivos, los seguros más destacados y en un tiempo récord, porque la cotización en nuestra plataforma es en tiempo real. Comprueba que GeneFlex es insuperable, con un servicio oportuno, de calidad y confiable. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. Esta es la pregunta del día. El primer elemento que necesita México para salir de esta crisis pandémica es la unidad. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso? Gracias por participar en Central FM. Equilibrio. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. UGIN, Universidad de Gestión e Innovación, la respuesta a la necesidad de educación, capacitación y profesionalización laboral. UGIN proporciona educación formal en línea, con valor académico oficial y estándares de calidad, niveles de servicio y seguimiento para el apoyo de los alumnos. Programas en línea, una oferta utilizada por más de 65 millones de usuarios. Alcanza tu desarrollo económico y social y potencia tus posibilidades de crecimiento. Certifícate en licenciatura o maestría en UGIN. UGIN, líder en desarrollo y profesionalización del personal. Pedro Ferriz de Con. Escúchalo de lunes a viernes en... Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana, en radio y en televisión, a todo México, a través de nuestras estaciones, hermanas, asociadas, afiliadas, en toda la República Mexicana, a través de... 92.5, Super 92.5, Chihuahua, Chihuahua, primera emisión central, con Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Puedes aprender más de ti mismo, abriéndote a la información en Central FM. Aquí me está diciendo un señor del público, Gitano Cruz, que me estoy ahora retractando de lo que dije el otro día en la conferencia. No, no digo nada, para nada. No me estoy retractando en una sola palabra, en una. Y habló de los derechos que tienen los que pagamos impuestos, por supuesto que sí. Con el apoyo de los presidentes Donald Trump de los Estados Unidos y Xi Jinping de China, el gobierno de México estará enfrentando esta crisis pandémica. ¿Qué es lo que nos van a mandar? Van a mandar 13 mil ventiladores. Ahora, esto... Bueno, esto es lo que se dice de esto. Ya estamos preparados para enfrentar el peor momento de la pandemia. De acuerdo a los especialistas, se va a presentar del 2 de mayo al 8 de mayo. Eso es lo que me han estado diciendo y es lo que han externado Hugo y los expertos en sus conferencias. Bueno, yo les puedo decir que yo conozco empresarios que se han dedicado en importar respiradores de otras partes del mundo y cuando hablan con la autoridad para decir importamos esto, las autoridades de salud dicen si no están estos respiradores aprobados por la COFEPRIS, ahí se pueden quedar en las fronteras hasta noviembre-diciembre. Así es la manera, esa es la forma en la que reacciona la Secretaría de Salud. Si no están autorizados por COFEPRIS, y luego viene una segunda parte en donde la COFEPRIS dirá oye, ¿cómo le hacemos para que esto lo autorizo yo? Y entonces ahí viene lo de siempre. Llegó a México el cuarto cargamento procedente de China con material de protección para médicos que atienden casos de COVID-19. En este vuelo se trajeron 46 mil 600 gogles y 2 millones 916 mil cubrebocas. Marta Delgado, subsecretaria de la Cancillería, puntualizó que el costo del vuelo fue de 70 mil dólares, pero aclara que un charter de este tipo cuesta al menos 400 mil. Ahorita me imagino que la industria del avión. ¿Por qué se traen un charter de un avión de pasajeros con las medicinas en lugar de un charter de carga? ¿A qué será? No entiendo. Porque un charter de carga, pues cargas el doble, ¿no? Porque no tiene asientos. Pero uno de pasajeros, cargas la mitad. No le entendí. Donald Trump confirmó que enviará respiradores a México sin dar detalles sobre la cantidad o fecha. Insistió en que la curva de contagios en Estados Unidos está aplanándose y que no se necesitó de tantos respiradores como habían solicitado al principio las autoridades locales. Dice, vamos a ayudar a México acá a hablar con el presidente. Siempre que habla del presidente de México, siempre dice que es a great guy. Siempre dice que es un great guy. Nada más falta que le diga que le encanta el béisbol y que anda comprando estadios, pero por lo pronto, he's a great guy. Y le vamos a ayudar a él, helping him, no a México. Ellos están desesperadamente necesitando ventilators y los estaremos ayudando de manera sustancial. El presidente de los Estados Unidos advierte que China deberá enfrentar consecuencias si resulta conscientemente responsable de la pandemia provocada. Antes de que empezara, podríamos haberlo visto. Y hoy el mundo está sufriendo a consecuencias de todo lo no visto. El número de muertos en Estados Unidos a causa del COVID-19 aumenta a 40.585 personas, la cifra más alta del mundo, de acuerdo con datos de esta universidad, Johns Hopkins, ha llevado el conteo. La cantidad diaria de muertes por coronavirus en el estado de Nueva York se redujo por primera vez en más de dos semanas a menos de 550 muertos, según informa el gobernador Andrew Cuomo. Reporta que las hospitalizaciones también bajaron, pero advierte que la crisis está lejos, así dice, lejos de terminar. En un acto público de desafío, manifestantes de Texas se reunieron el sábado frente al Capitolio de Austin para pedir reapertura del estado y del país. Bajo el lema no puede cerrar a Estados Unidos, la movilización replicó protestas en diversos estados, desde Carolina del Norte hasta Michigan, en la costa este, y por otro lado, ahí por Idaho, decenas de personas salieron a pasear por las playas de la Florida, estado con 726 muertes reportadas luego de que autoridades locales relajaron las medidas ante la pandemia. Dijeron, sí, sí, órale, chelas, perro, banquito y playa, y copertón. La frontera entre Canadá y Estados Unidos permanecerá cerrada por otro mes, y esto para evitar la propagación, según anuncia le premier Justin Trudeau, aclara que fue una decisión tomada entre los dos pueblos. Decisión importante que mantendrá a la gente en los dos lados de la frontera a salvo. ¡Nicolás Maduro! Presidente de Venezuela aseguró no estar dispuesto a realizar elecciones de ningún tipo durante el 2020 porque sería un acto irresponsable y destacó que la atención a la pandemia del COVID-19 es su prioridad. Apuntó que Estados Unidos vive una tragedia humanitaria provocada por el coronavirus y apodó a su homólogo, Jair Bolsonaro, como un coronaloco. Así le llaman. Nuestra hermana Brasil y las locuras del coronaloco, el Jair Bolsonaro, las locuras que le ha hecho al pueblo de Brasil, la derecha. ¿Qué valen las locuras? Pues miren que corrió a su secretario de Salud, porque el secretario de Salud estaba pidiendo que hubiera una sana distancia entre las personas y que hubiera reclusión, y Jair Bolsonaro no apoya la moción. Mandetta, que es el anterior secretario de Salud, tenía muy buen pegue con el electorado y esto a Bolsonaro como que no le gustó muchísimo. Hacemos un corte, regresamos con más noticias. Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa en Central FM Equilibrio Gingroup, empresa mexicana líder en soluciones integrales de talento humano, creó Gingporti Membresía. Gingporti busca generar valores agregados que satisfagan las necesidades de sus afiliados. Gingporti otorga beneficios que brindan bienestar, protección y genera ahorros a más de 100 mil familias en todo el territorio nacional. Gingporti ofrece seis tipos de membresía para cada necesidad. Con Gingporti, disfruta la vida. Lo demás, lo hacemos por ti. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. Esta es la pregunta del día. El primer elemento que necesita México para salir de esta crisis pandémica es la unidad. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso? Gracias por participar en Central FM Equilibrio. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. ¿Sabías que hay 12 millones de personas que padecen diabetes en México y el 70% aún no lo sabe? En Diabetes Juntos por Ti Te ayudamos a prevenir, manejar y controlar este padecimiento crónico degenerativo. Encuéntranos como Diabetes Juntos por Ti en tu buscador favorito y síguenos en nuestras redes sociales. Pedro Ferriz de Conn. Escúchalo de lunes a viernes en... Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a todo México a través de nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en toda la República Mexicana a través de... 101.7 La Mexicana Tampico, Tamaulipas Primera emisión central con Pedro Ferriz de Conn. Central FM Equilibrio Puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en Central FM Equilibrio Pedro Sánchez Presidente del Gobierno de España adelantó que pedirá al Congreso extender el estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo aunque con un alivio para los niños se explicó que los más pequeños podrán salir brevemente acompañados de un adulto y con medidas de precaución a partir del 27 de abril aclara que la medida no representa peligro y se está afinando la propuesta España decretó por primer estado de alarma el 14 de marzo lo dijo así Pese a los enormes progresos que hemos logrado hoy por hoy todavía estamos en la senda del cumplimiento de estas orientaciones que marca la Organización Mundial de la Salud y en consecuencia no es posible levantar las medidas generales de confinamiento y pasar a la fase 2 que se conoce como desescalada Como desescalada cuando las curvas de contagio empiezan a bajar hay que ser particularmente cautelosos el número de fallecidos por coronavirus descendió en España hasta los 410 la cifra más bajos desde el pasado 22 de marzo lo que hace un total de 20 mil 453 defunciones desde el comienzo de la pandemia hay 4 mil 218 nuevos casos confirmados con lo que la cifra de contagios se eleva a 195 mil 944 personas según el Ministerio de Sanidad que anunció que 750 militares recorrerán toda España tomando muestras en casas para la elaboración de un macro estudio sobre la propagación del virus el gobierno de Italia trabaja en un programa nacional que permita la reanudación de buena parte de la actividad productiva industrial del país a partir del 3 de mayo cuando expiraría en teoría el decreto de confinamiento por el COVID-19 en condiciones de máxima seguridad a ver si no lo tienen también que extender la Universidad de Essex publicó un estudio en el que indica que 6 y medio millones de empleos se van a perder en el Reino Unido por el confinamiento consecuencia del coronavirus dice que la cifra representa una cuarta parte de los trabajos en todo el reino en todo el territorio en tanto John Bell asesor del gobierno británico anticipó que las pruebas clínicas de una vacuna en contra del COVID-19 que empezaron en la Universidad de Oxford podrían ser complementadas y ya terminadas en este año explicó que para probar su efectividad se debería de aplicar a un número significativo de personas y eso dicen las autoridades lleva tiempo las autoridades sanitarias de Hubei allá en la zona de Wuhan en China informaron que este domingo no se registraron nuevos casos confirmados de COVID-19 ni tampoco muertes por segunda ocasión en un mes el Ministerio de Salud del G20 ministros de salud del G20 celebraron una reunión virtual para analizar el impacto mundial por el COVID-19 en el sector sanitario y así como la utilización de recursos digitales para la coordinación entre países ¿qué es lo que está pidiéndose? que haya una repartición alícuota proporcional de todo lo que tiene de implementos en contra de la pandemia para ser repartidos de manera así alícuota o sea equivalente pues a la población que traes y a la bronca que traes el Papa Francisco pidió a los pueblos del mundo usar el tiempo de la penuria del coronavirus para prepararse para un futuro en donde no haya desigualdad entre los pobres que no sean olvidados Francisco caminó unas cuadras fuera de las murallas del Vaticano para celebrar la misa en una iglesia cercana con motivo de una festividad dedicada a la misericordia ¿se acuerdan que fue el año de la misericordia hace poquito? en la iglesia había solamente unos pocos curas debido a las restricciones por la pandemia en su homilía Francisco declaró que las graves consecuencias del COVID-19 le recordaron al mundo que no hay fronteras entre los dolientes que no hay discrepancias por la nacionalidad entre quienes se enferman y los que están sanos tiempo de remover de desigualdad de resanar la injusticia que mina a la radice de la salud de la entera humanidad dice es tiempo ¿ha habido otro pedacito? ¿no? bueno dice es tiempo de eliminar la desigualdad y de reparar la injusticia que mina ay es que el otro está en España que mina a tu tal humanita es que me da por leerla ya sabes bueno lo que dice el Papa es aquí no hay fronteras todos los seres humanos aprendimos yo les voy a decir una cosa que aprendimos a ver si les gusta mi reflexión cuando tenemos que levantarnos de un sismo ¿qué tenemos que hacer? bueno pues tenemos que recoger el tiradero y volverlo a construir en este caso con la pandemia la infraestructura como tal no ha desaparecido no se ha caído pues no hay que levantar escombros no no hay que levantar obras de infraestructura caídas no lo que hay que levantar es al hombre de esta pandemia lo único afectado es el hombre ese hombre que hay que una vez terminado todo esto ponerlo a trabajar ocho exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte ex gobernador de Veracruz fueron detenidos el viernes de acuerdo con medios locales entre los aprendidos por la Fiscalía General del Estado está Julián Rubín Sandoval ex director general del DIF estatal y director de atención vulnerable del mismo organismo mientras que Karime Macías entonces esposa de Duarte fungía como presidente del DIF mira si no agarran a Tarekabalá que le vayan a contar cuentos otro lado aumentó a 17 el número de muertos luego de que un hombre abriera fuego en Nueva Escocia en Canadá tras disturbios que se prolongaron por 12 horas a decir de medios locales el primer ministro Justin Trudeau lamentó el hecho al que calificó como una situación terrible los tiroteos masivos son relativamente raros en Canadá que tiene leyes de control de armas más estrictas incluso que los Estados Unidos que tiene leyes muy laxas vamos a otro corte regresamos aquí con más estamos en este resumen central puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en www.centralfmonline.com hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Conn al regresar de una pausa no importa la edad sexo o condición económica para todos lo más importante es la salud por ti diseñamos el consultorio conducido por Marta Reyes y Maite Noriega donde el público televidente realiza una visita médica virtual para recibir orientación de doctores especialistas en el consultorio podrás preguntar en tiempo real vía WhatsApp súmate a la cultura de la prevención lunes a viernes una de la tarde en vivo por Salud TV canal 76 de Easy Pedro Ferriz de Conn escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a todo México a través de nuestras estaciones hermanas asociadas afiliadas en toda la República Mexicana a través de 93.9 Soy FM Tuxpan Poza Rica Veracruz primera emisión central con Pedro Ferriz de Conn Central FM Equilibrio ¿Tú que puedes quedarte en casa? Lee convive ejercitate diviértete aprende algo nuevo quédate en casa cuida de ti cuida de nosotros unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Información del Complejo Mundo Financiero en torno al dinero con Eduardo Torreblanca Yax Mercados Financieros Petróleo Deuda Divisas y Metales Escucha comentarios y opiniones de especialistas Además entrevistas con gente que toma decisiones te ayudarán a conocer el complejo mundo del dinero lunes a viernes 6 de la mañana en torno al dinero un concepto de Gene Group para Central FM Cultura, salud, educación y asistencia social son prioridades de la Fundación Gene Fundación Gene incentiva el talento a través de actividades para el emprendimiento y competitividad impulsa acciones que promueven la salud emocional y llevan a la mejor toma de decisiones Fundación Gene suma esfuerzos con empresas aliadas para beneficiar a comunidades que se encuentran en situaciones vulnerables de riesgo o emergencia Fundación Gene por una mejor calidad de vida y mejores oportunidades Pedro Ferriz de Con Escúchalo de lunes a viernes en Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a través de 105.7 Oreja Cristal Oaxaca, Oaxaca Primera Emisión Central con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Los nuevos paradigmas laborales colocan al colaborador al centro de toda organización La revista Universo Capital Humano potencia su talento y el desarrollo de tu negocio Adquiérela en Samuels o suscríbete al 4431-5840 Universo Capital Humano Es una publicación de Gene Media Puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en Central FM Equilibrio Equilibrio No, el clima se explica raro pero es un sistema frontal lo que tenemos localizado muy próximo a la frontera norte de México con Estados Unidos interaccionando con un canal de baja presión extendido sobre esta región y el oriente del territorio provocando rachas de viento hasta de unos 50 kilómetros por hora sobre Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí además de chubascos acompañados por descargas eléctricas posibles granizadas sobre entidades del centro y del oriente de la república incluyendo el Valle de México Aquí en la ciudad va a estar soleado algunas nubes por la tarde a lo mejor hasta llueve pero todavía está por verse una máxima de 28 que va a ser un calorón y en este momento hay 15 Mexicali en Baja California parcialmente soleado agradable brisa por la tarde una máxima de 30 que para Mexicali es como bueno y en este momento hay 15 en Mérida en Yucatán el termómetro estará marcando 40 grados como máxima en este momento hay 25 va a haber algo de brisa va a estar parcialmente nublado y así en Estados Unidos se espera lluvia en Carolina en las Carolinas en Virginia en Maryland en Delaware en el norte de la Florida cielos nublados en el norte de California Wisconsin Louisiana y los estados de la costa noreste desde Pennsylvania hasta Maine ahí arriba temperaturas que llegaran a los 34 grados en la frontera con México y ahí por el sur de la Florida y 4 bajo cero en la frontera y con Canadá Houston por ejemplo parcialmente nublado poca probabilidad de lluvia temperatura máxima de 30 ahora hay 19 Charlotte en Carolina del norte estará nublado lluvias por la mañana una máxima de 19 y ahora hay 10 un saludo a mi querido Norberto Sánchez querido afiliado radiodifusor de los estados unidos uno de estos hombres que admiro por por haber hecho desde que llegó a Estados Unidos que llegó sin nada por haber hecho todo con esfuerzo con trabajo y hoy le da trabajo a muchísima gente en la Unión Americana en Chico en California estará el cielo nublado la temperatura andará por los 21 en este momento hay 10 grados centígrados voy contigo Alex Reyes que tenemos en tu casa casa house ahí está lo agarré entre la sala la cocina se robó la tercera base hola Pedro ahí estás ahí estás ¿qué pasa mi hermano? ahora sí ¿cómo estás? Pedro gusto en saludarte buen inicio de semana que sean días importantes para todos a pesar de que seguimos con la encerrona Pedro y fíjate que tú lo decías hace unos minutos Estados Unidos tiene altísimos niveles de consecuencias por el coronavirus y ayer pues los millones de personas las millones de personas que están en casa tuvieron otra cosa que ver en televisión que no sean todas estas noticias que desde luego pues generan un ambiente de soledad y de tristeza ayer se estrenó en la Unión Americana The Last Dance el documental sobre la vida obra trayectoria y todo lo que involucró al personaje quizá más importante en la historia del deporte de los Estados Unidos que es Michael Jordan lo adelantaron un mes justamente para entrar en estas fechas de condiciones complicadas y te podrás imaginar que tuvo un impacto en audiencia extraordinario The Last Dance esta madrugada también se estrenó en Netflix a toda América Latina incluyendo México así es que pues bueno valdrá la pena estar siguiendo semana a semana los capítulos que se vayan estrenando de la vida de Michael Jordan un hombre fantástico que a casi 20 años de su retiro sigue siendo el personaje del deporte que más ventas genera a nivel deporte en el mundo por otra parte pero no hubo ninguna modificación a pesar de las súplicas de los videos de las cartas de los reclamos de todo lo que se dio en las últimas horas de la semana anterior no hubo forma de echar atrás la decisión de desaparecer la liga de ascenso del fútbol mexicano un negocio que no era tal para ninguno de los propietarios y los dueños de la máxima categoría el viernes en una reunión decidieron que se quede como está desaparece la liga de ascenso se creará una liga de desarrollo que no tendrá ni ascenso ni descenso pero sus premios serán económicos y además deja entrever desde luego y deja a la luz que sigue siendo el pleito por el poder en el fútbol mexicano una de las causas que llevó a tomar esta decisión cuatro jugadores de mejor dicho cuatro meses de sueldo en Italia ceden los jugadores de la Roma primer club a nivel mundial que tome esta decisión cuatro meses sin sueldo para que el equipo pueda soportar la crisis pague sueldos a los que más lo necesitan y bueno pues muchas cosas pero en esta mañana de lunes un poco más adelante te platico de estos y otros detalles en información deportiva un abrazo Pedro buenos días puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en www.centralfmonline.com hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Conn al regresar de una pausa descubre los mejores destinos turísticos de México los extraordinarios lugares de sol y playa la historia y cultura de las ciudades coloniales la magia y colorido de los pueblos mágicos y excepcionales lugares para el ecoturismo o turismo religioso Cairo Bermúdez Marisol Díaz y Jafet Gallardo conducen este espacio que te presenta las infinitas opciones en nuestro multicultural país México un mundo de turismo martes, miércoles y jueves 7 de la noche por México Travel Channel canal 78 de Easy Pedro Ferriz de Conn escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a través de 105.1 Oreja la estación con más oídos primera emisión central con Pedro Ferriz de Conn Central FM Equilibrio con más de 31 años en el mercado mexicano el economista ha sido y seguirá siendo un testigo objetivo de la historia económica moderna y algo mucho más importante sabemos que la información no es suficiente proponemos un debate responsable equilibrado y profundo de la agenda económica y empresarial de nuestro país y el mundo el economista testigo de la historia que vivimos diariamente información del complejo mundo financiero en torno al dinero con Eduardo Torreblanca Yax mercados financieros petróleo deuda divisas y metales escucha comentarios y opiniones de especialistas además entrevistas con gente que toma decisiones te ayudarán a conocer el complejo mundo del dinero lunes a viernes 6 de la mañana en torno al dinero un concepto de Jean Group para Central FM en Sportway conocemos el camino para estar más cerca del deporte Sportway Mérida una opción para la integración familiar a través de actividades deportivas programadas para personas de todas las edades con instalaciones de primer nivel podrás disfrutar de alberca techada cuatro canchas de tenis gimnasio completamente equipado estancia infantil entre otros atractivos únete a la familia Sportway adopta un nuevo estilo de vida Sportway un nuevo concepto de clubes deportivos Pedro Ferriz de Con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a todo México a través de nuestras estaciones hermanas asociadas afiliadas en toda la República Mexicana a través de 92.7 Radio Mujer Guadalajara Jalisco primera emisión central con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio los colaboradores son lo más importante de una empresa si estás de acuerdo la revista Universo Capital Humano te ayuda a potenciar su talento al máximo adquírela en Sandbox o suscríbete al 4431 5840 Universo Capital Humano es una publicación de Gin Media Puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en Central FM Equilibrio Y vamos con lo que fue la pregunta que les propusimos el pasado viernes a todos ustedes miren dice así la fuga de capitales ha llegado a niveles nunca antes vistos que provoca la estampida el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador 80% la parálisis de la economía por el COVID 20% yo les agradezco a todos que hayan pasado aquí en nuestras formas de consulta en centralfmonline.com en Facebook en Twitter Twitter y en nuestras aplicaciones ahí estamos como siempre para servirles a todos ustedes ahora sobre la pregunta que les propusimos les proponemos para el día de hoy dice el primer elemento que necesita México para salir de esta crisis pandémica es la unidad estás dispuesto a dar el primer paso de unidad y hasta este momento déjenme ver así revisar ahorita estamos un contundente contundente 89% dice estoy puesto para la unidad pase lo que pase un 11% no lo piensa así no de ninguna manera voy a estar del lado del megalómano dictador cuyo único objetivo es destruir a México bueno este el megalómano dictador yo lo que le sugerí es que estuviéramos unidos unidos los mexicanos unidos ya dice por ejemplo desde la izquierda me me repelen graban una llamada de Ferriz de Con en donde dice hay un gobierno que no nos hace concesiones hijos de su este malparida madre o sea ahora resulta que yo estoy diciendo que hay un gobierno que no nos hace concesiones no yo creo la verdad yo creo que lo que pasa con los chairos es que como saben tampoco tienen tan poca educación no entienden entonces como no entienden digo en esa plática hablé con estudiantes del ITAM hablé con egresados del ITAM son gente de ITAM pero de repente me contestó un güey que yo estoy diciendo que este gobierno no nos hace concesiones como si fuera yo un derechoso que lo que quiera son privilegios ¿no? de la hija bueno en fin gracias por pasar aquí están nuestras formas de consulta yo les agradezco muchísimo y vamos a hacer una breve pausa para que tengas el dato ahí les va para que tengas el dato supuestos justicieros a nombre de los hijos del Chapo Guzmán que ahora se hacen llamar los chapitos amenazaron con castigar a quienes violen la cuarentena en Sinaloa en Sinaloa es decir se erigen en autoridad de salud en Sinaloa el reducto del cártel de Sinaloa amenaza a la población con este mensaje y ahí les va el mensaje dice se les informa que después de las 10 de la noche tienen que estar adentro de su casa por el coronavirus si no agarran el rollo los vamos a tablear tablear a tablear a la este hay una expresión por demás folclórica son órdenes de arriba de los chapitos no estamos jugando no es un juego no estamos jugando no es un juego presuntos miembros del cártel hacen circular en redes sociales videos que golpean y humillan a personas por supuestamente violar la cuarentena nada más les doy el dato para que tengan el dato en Venezuela las fuerzas paramilitares se arremeten en contra de ciudadanos para que no se diga que es el gobierno el que lo reprime algo que bien podría copiar la cuarta transformación apegada al chavismo como manual de operación valiéndose de los cárteles con los que muestra por cierto una cercanía para que tengas el dato para que tengas el dato el aún presidente de Venezuela el señor Nicolás Maduro en entrevista con Radio Argentina una radio argentina que se llama en la 750 fue cuestionado nada más la pregunta era lógica hacerla lo que me llamó la atención fue la respuesta le dijeron ¿en qué país se refugiaría usted señor Maduro? dijo sin duda en Argentina por la solidaridad de ese país con Hugo Chávez y con nosotros sus hijos se trató de una entrevista con el objetivo de hablar del coronavirus en Venezuela en la que destacó la opción de Maduro para vivir fuera de Venezuela haciendo de Argentina una suerte de centro de asilo de los hijos del foro de Sao Paulo ahí está Evo Morales y estoy seguro si no hubiera habido el jalón de orejas a México por haber traído a Evo Morales Nicolás Maduro hubiera dicho en esa entrevista seguro me voy a México pero pues no fue así un eventual asilo de Maduro en Argentina sería señal de una negociación para dejar el gobierno sobre la que habría una atención especial a los generales que manejan el poder del narco en Venezuela para que tengas el dato y por último para que tengas el dato Google News va a crear un fondo para apoyar a redacciones locales de todo el mundo hacia el periodismo veraz para enfrentar la pandemia por el COVID-19 se trata de apoyo financiero a medios especializados en contenidos de coyuntura que tengan entre dos y cien empleados de tiempo completo no aplica para contenidos de estilo de vida o de deportes Google ha comenzado con este apoyo con un millón de dólares para el centro internacional para periodistas y el Dark Center para el periodismo y trauma de la escuela de periodismo de la University of Columbia respaldando a profesionales del ramo expuestos a eventos traumáticos durante la pandemia continúan creciendo iniciativas empresariales alrededor de todo el mundo para impulsar la lucha en contra del coronavirus incluyendo información sobre su propia propagación esto para que tengas el dato hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Conn al regresar de una pausa en Central FM Equilibrio tú que tienes que estar ahí transportista médico personal de limpieza cuerpo de seguridad personal de supermercado recuerda que al cuidar de ti cuidas de todos unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación tu opinión puede definir la conciencia de México participa y comparte nuestra encuesta del día esta es la pregunta del día el primer elemento que necesita México para salir de esta crisis pandémica es la unidad ¿estás dispuesto a dar el primer paso? gracias por participar en Central FM Equilibrio tu opinión puede definir la conciencia de México participa y comparte nuestra encuesta del día buscas un aliado para optimizar el manejo de tu empresa en estos tiempos de incertidumbre económica y financiera en temas fiscales asesoría jurídica y materia laboral sin lugar a dudas IDC es la solución IDC experto en información y consulta integral cuenta con diversas herramientas revista quincenal consultoría telefónica y personalizada con expertos en cada uno de los temas que a su empresa preocupa herramientas online contenido multimedia y mucho más suscríbete al 50 89 58 30 o entra a nuestro sitio idconline.mx y ten el poder de la información en tus manos IDC tu experto asesor fiscal jurídico y laboral Pedro Ferriz de Con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a través de 100.5 Radio Mensajera Ciudad Valles San Luis Potosí primera emisión central con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en Central FM Voy a tratar de darle un poquito de contexto a algunas de las notas que hemos estado analizando en los últimos fin de semana primero como parte de la campaña sanitaria en contra de la propagación del COVID-19 en nuestro país las autoridades de salud presentaron el viernes 20 de marzo la jornada nacional de la sana distancia a través de un personaje que era su sana distancia en una conferencia de prensa encabezada por Ricardo Cortés que es director de promoción de salud se dieron a conocer siete puntos de la campaña definición de los espacios públicos sociales e íntimos incremento de las medidas básicas de prevención suspensión temporal de actividades escolares suspensión temporal de actividades no esenciales repliegue familiar a las casas suspensión o reprogramación de eventos de concentración masiva y protección y cuidado de personas y de adultos mayores era la idea Ricardo Cortés hablaba en ese sentido reprogramación de eventos de concentración masiva ya lo hemos dicho también eventos de más de cinco mil personas se reprograman en su totalidad y en caso de que hubiera una necesidad de hacer eventos de concentración masiva de menor cantidad de menos de cinco mil personas estas hay que tomar en cuenta que haya la sana distancia de metro y medio entre persona y persona o entre grupos de personas bueno eso fue el 20 de marzo eso fue viernes al día siguiente sábado 21 de marzo Hugo López-Gatell subsecretario de salud destacó que la sana distancia no solamente estaba entre las personas sino también en el cumplimiento de medidas gubernamentales para prevenir aglomeraciones o concentraciones masivas de personas y entonces López-Gatell hablaba así la suspensión o más bien posposición reprogramación de eventos masivos de concentración hay múltiples eventos por múltiples razones que llevan a que las personas se conglomeren masivamente actividades deportivas actividades culturales actividades políticas y entonces eso lo que nos va a permitir es que haya que cada quien tenga su sana distancia por el hecho de que no se integra físicamente en un espacio estas actividades masivamente estamos hablando de decenas de millones de personas que vamos a lograr que no estén en el espacio público y por lo tanto que no haya una transmisión tan eficiente y lo que se busca finalmente es que la velocidad de transmisión sea más lenta de modo que no se concentra en todos los casos al mismo tiempo 20 y 21 ¿estamos? ahora el 22 el domingo el presidente de la república López Obrador minimizó todas las medidas de sus funcionarios y las llamó al descreimiento porque 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 háganse de cuenta que no había pasado ningún tipo de anuncio en donde ya el gobierno estaba tomando medidas para estar lejos para estar recluido en tu casa para para ya no tener actividades y entonces el presidente el domingo o sea al día siguiente de López Gatel hablaba en este otro sentido en esta ocasión vamos a salir adelante nuestro pueblo es poseedor heredero de culturas milenarias de grandes civilizaciones y en eso estriba nuestra fortaleza no abanicarnos vamos hasta adelante y no dejen de salir todavía estamos en la primera fase ya nosotros yo les voy a decir cuando no salga pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes a las fondas porque eso es fortalecer la economía familiar la economía popular no hacemos nada bueno no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son de manera exagerada vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuando hay que guardarnos pero ahora todavía con sana distancia podemos seguir conviviendo aquí en Oaxaca solo hay dos casos de personas infectadas de coronavirus dos y ya están saliendo dos casos nada más todo Oaxaca entonces no exagerar la nota tenemos eso sí que estar preparados y no pensar que no nos va a afectar puede que nos afecte y puede escalar el problema pero estamos preparados y vamos a salir adelante eso lo decía al día siguiente de que sus dos principales funcionarios en la Secretaría de Salud bueno falta el secretario pero eso no es tomado en cuenta estaban ya hablando de reclusión estaban hablando de que había que tomar medidas de higiene medidas sociales medidas laborales medidas medidas y el presidente dice no sigan saliendo si tienen lana y pueden salir a los restaurantes órale vengan ahora luego salen Ricardo Salinas pliego a decir que no nos va a matar el virus del COVID-19 que vamos a morir de hambre dice vámonos a trabajar pongámonos a trabajar cuando ya las propias autoridades de salud estaban ya conminando a la gente a que se recluyeran y que entráramos en un periodo de parálisis parcial luego del anuncio de Ricardo Salinas pliego en donde invitaba a las personas a que a que siguiéramos viviendo y que siguiéramos trabajando y que no hubiera bronca viene algo que se me hizo muy curioso nadie reaccionó al llamado de Ricardo Salinas aquí en el programa por supuesto que lo hicimos pero nadie reaccionó nadie reaccionó y luego nos quedamos preguntando a ver quién es el quién es el empresario más cercano de Ricardo Salinas bueno hay varios pero de los más 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 así con tlapachazos es Ricardo Salinas ahora de repente sale Javier a la torre en este fin de semana pasado y le pega un trancazo a López-Gatell en donde palabras más palabras menos dice Javier en términos muy categóricos es miren para hablar claro no le hagan caso a López-Gatell y lo dice el vocero el el principal comentarista de TV Azteca como todas las noches el subsecretario de salud Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes es más se lo decimos con todas sus palabras ya no haga caso a Hugo López-Gatell gobernadores de Israel ya no haga caso a Hugo López-Gatell al día siguiente viene en los medios de comunicación escritos un apercibimiento ¿qué quiere decir eso? desde el punto de vista legal gobernación le dice a TV Azteca que es concesionaria de un medio de comunicación que tiene intereses nacionales que salvaguardar y que esa invitación a que no se le haga caso a la autoridad tiene que ser vista de otra manera entonces el apercibimiento y nada vinieron a ser dos nadas dos nadas porque después sale Javier a la torre y dice yo reconozco en Andrés Manuel López Obrador a un promotor de la democracia y de la libertad y y el presidente sale y dice Javier es mi amigo y se equivocó así esta es la cadena de hechos ahora me puedo pensar ¿por qué pasó todo esto? TV Azteca recibe ahí sí muy buenas concesiones de parte del gobierno contrataciones etcétera vimos la que le da la Secretaría de Educación Pública a través de una persona que trabaja con Ricardo Salinas como es Esteban Moctezuma y hay una cadena de contratos que recibe el Grupo Salinas de parte del gobierno eso no es que yo lo diga es que está en evidencia y está ¿qué puede haber pasado? a mí se me hace que es clara y clarísima la la esta provocación de Javier a la torre porque Javier a la torre lo que hizo fue poner hoy el acento en esta descalificación de Hugo López-Gatell hoy en la mañana en lugar de que estemos hablando de otra descalificación que es la de Moody's que descalifica Pemex por un lado yo pienso que lo peor que le pudo haber pasado a Pemex fue que se le descalificara y se le pusiera en calidad de papel basura eso es lo peor esa paraestatal desde su creación hasta la fecha nunca había recibido una descalificación tan importante como la que sucedió el pasado viernes fue tremenda pero ahorita estamos hablando de López-Gatell y de Javier a la torre de Ricardo Salinas y del presidente ahora ¿cuál es la otra cosa que le hizo como favor Ricardo Salinas al presidente? no creo que haya habido una traición de Ricardo Salinas al presidente esas vendrán luego no, no, no lo que pienso es que con esto si es una catástrofe lo que nos pasa con la pandemia si se saturan los hospitales si viene una evidente serie de manifestaciones del mal manejo que el gobierno encabezado por el presidente ha hecho sobre la pandemia sobre la recuperación posible de personas sobre la recuperación posible de empresas sobre todo esto que no se ha dado y sobre la brutal improvisación entonces evidentemente habrá un culpable ¿quién es el culpable? López-Gatell es decir López-Gatell es un fusible si sale bien el gobierno de la cuarta transformación triunfó si sale mal López-Gatell hay un culpable aparte de los neoliberales y de los conservadores y de los fifís pero aparte de todo habrá un culpable dentro del gobierno que es López-Gatell ¿qué le darán a López-Gatell? pues quién sabe pero por lo pronto yo no me puedo imaginar a TV Azteca echándosele encima al presidente de la república o sea este apercibimiento y todo me parece bien es una finta buena del gobierno para hacer ver que estaban molestos con la declaración de TV Azteca pero pienso que la declaración de TV Azteca pues tenía otros fines clarísimos de hacer un lado el modelo principal de lo que tendríamos a estar hablando en este momento en México y aparentemente pues ahorita la nota creo que es hasta trending topic Javier y todo esto o fue el viernes y el sábado entonces fue trending topic que aparte a TV Azteca le salen pocas tuercas porque todo el mundo habla de TV Azteca en términos de noticias eso ya es una noticia hacemos una pausa puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en www.centralfmonline.com hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa Jim Flex Insurance es la forma más rápida y confiable de cotizar y emitir seguros personales empresariales fianzas y servicios especiales nuestro servicio es 100% personalizado de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente ofreciendo los productos de seguros y fianzas más competitivos e innovadores del mercado en Jim Flex ofrecemos los precios más competitivos los seguros más destacados y en un tiempo récord porque la cotización en nuestra plataforma es en tiempo real comprueba que Jim Flex es insuperable con un servicio oportuno de calidad y confiable Pedro Ferriz de Con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a todo México a través de nuestras estaciones hermanas asociadas afiliadas en toda la República Mexicana a través de 90.1 Ultra 90.1 Monterrey Nuevo León primera emisión central con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio ¿Sabías que hay 12 millones de personas que padecen diabetes en México y el 70% aún no lo sabe? En Diabetes Juntos por Ti te ayudamos a prevenir manejar y controlar este padecimiento crónico degenerativo Encuéntranos como Diabetes Juntos por Ti en tu buscador favorito y síguenos en nuestras redes sociales Queremos acompañarte de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde Estamos contigo para desmenuzar el siglo XXI Yo soy Dore Ferriz y quiero llevarte de la mano en Ya Llegó Dore a través de Central FM No te lo pierdas en el canal 76 de Easy Vamos juntos caminando para hacer un mundo feliz objetivo proactivo Y lo podemos hacer de la mejor manera Con los mejores artistas y las mejores entrevistas Te esperamos No importa la edad sexo o condición económica para todos lo más importante es la salud Por Ti diseñamos el consultorio conducido por Marta Reyes y Maite Noriega donde el público televidente realiza una visita médica virtual para recibir orientación de doctores especialistas En el consultorio podrás preguntar en tiempo real vía WhatsApp Súmate a la cultura de la prevención lunes a viernes una de la tarde en vivo por Salud TV canal 76 de Easy Pedro Ferriz de Con Escúchalo de lunes a viernes en Te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a través de 103.7 Quiere Me Cuernavaca Primera emisión central con Pedro Ferriz de Con Central F Equilibrio Los nuevos paradigmas laborales colocan al colaborador al centro de toda organización La revista Universo Capital Humano potencia su talento y el desarrollo de tu negocio Adquiérela en Samworks o suscríbete al 4431 5840 Universo Capital Humano es una publicación de Gin Media Hablemos de los estados La Voz Interior en Central FM Equilibrio Bueno y hablemos en La Voz Interior y estoy en comunicación con David Abreu él es corresponsal de esta de este programa en Ciudad del Carmen Campeche y ahí tiene una función importante como comunicador y David Abreu nos sigue la pista de los trabajadores que llegaron de una plataforma con la manifestación del coronavirus llegaron a a Ciudad del Carmen y esto trajo una serie de consecuencias que yo creo que amerita que analicemos juntos David ¿Cómo estás? Buenos días Pero buenos días comentarte que bueno todavía el fin de semana el pasado viernes platicábamos acerca de esta situación de los trabajadores patroleros que llevaban a Ciudad del Carmen y bueno contagiados con coronavirus pues durante el fin de semana decirte que 12 trabajadores más fueron bajados con sospechas de coronavirus lamentablemente durante el día de estos 12 uno falleció un administrador de una embarcación petrolera que se encuentra en la sonda de Campeche y decirte que bueno él a su cargo en esta embarcación hay alrededor de 480 trabajadores petroleros que esto desde luego inquieta a muchas personas en Ciudad del Carmen por la situación de que él posiblemente convivió o convivió con todos estos trabajadores y bueno se pudiera dar una situación pues lamentablemente de plaga del COVID-19 en esta embarcación decirte que también el día de ayer por la noche causó algo de llamar la atención a la ciudadanía de Carmen que es dentro de la administración portora integral del puerto industrial de Isla del Carmen donde son los arribos las llegadas y las salidas de personal hacia la sonda de Campeche pues llegó un grupo de autobuses bastante numerosos a buscar gente que estaban haciendo los cambios de guardia y bueno esto provocó dentro de la población que se acercaran que tuvieran algo de temor porque el sábado por la noche pues bueno una empresa colocó alrededor de 70 trabajadores en un hotel y bueno los puso en cuarentena pero los vecinos de este hotel pues prácticamente se encontraron inconformes porque dicen que estas personas están infectadas es una serie de desinformación si te das cuenta de la situación del COVID-19 en plataforma por la falta de información que platicábamos de los mexicanos el pasado fin de semana no hay la información correcta y la ciudadanía empieza a especular entonces provoca este tipo de situaciones pero bueno confirmarte que durante el fin de semana fueron bajados estos 12 trabajadores uno ya falleció de estos de la edad de 39 años quien era administrador de esta embarcación en la sonda de Campecha hasta el momento en Ciudad del Carmen no ha emitido un boletín formal o alguna postura a petróleos mexicanos únicamente lo que se sabe es cuando bajan los helicópteros aquí en Ciudad del Carmen es de llamar la atención bajan aquí a Ciudad del Carmen los helicópteros o bajan vía embarcación y enseguida llega a la ambulancia y son trasladados al Seguro Social de CEP también que por información que tenemos en la clínica del Seguro Social de Ciudad del Carmen pues prácticamente ya no hay espacio ya se encuentra saturado el espacio en la clínica del Seguro Social al igual dime una cosa David en la clínica del Seguro Social en Carmen ¿de qué tamaño es? es una clínica que tiene alrededor de unas 32 40 camas es una clínica mediana no es una clínica muy grande muy grande bueno pues ahí está David vamos a estar por supuesto cerquita pegados a ti para que sigamos este desenlace y sobre todo si ya vemos que en las plataformas se ha presentado este brote todo lo que se toca es susceptible de que se pueda ser parte del contagio hablo de la plataforma per se yo me imagino que Petróleo es México me imagino tendría que hacer un anuncio que están llevando equipos para sanitizar todas las plataformas antes de que estas sigan siendo usadas entiendo que no se pueden quedar sin atención porque está manando petróleo pero tiene que haber al propio tiempo un manejo de de esterilización de sanitización de todo lo que se toca porque todo es susceptible a contagio y si esto sigue así pues seguirá la mata dando David te agradezco como siempre mucho tu participación aquí creo que sí Pedro muy buenos días gracias buenos días también me voy con la voz interior con Cristian Langarica el ex coordinador de noticias de Radiorama en Tepic a través de éxtasis digital en el 98.5 cómo están las cosas por allá querido te saludo Cristian Pedro buenos días primero el gusto de saludarte el gusto de participar con Central FM contigo en el noticiario platicarte Pedro que aquí en Nayarit déjame darte unos datos fríos de entrada Nayarit es un estado con poco más de un millón de habitantes de esos la mitad viven en Tepic alrededor de 500 mil personas desde que comenzó esta situación del COVID-19 en Nayarit tenemos 41 casos confirmados tenemos todavía 16 casos sospechosos y eso es lo alarmante Pedro si me permites utilizar esa palabra llevamos 7 defunciones es decir la tasa de mortalidad de Nayarit andaría como en el 18% aproximadamente con el margen de error de un reportero que no maneja las matemáticas pero tengo entendido que la media la mortalidad media es del 6% a nivel mundial en Nayarit estaríamos cerca del 18 Pedro esto originó o esto motivó decisiones en el gobierno de Nayarit como la de publicar la noche del sábado un decreto de hoy no circula parecido al que se aplica en la ciudad de México pero que ante las críticas no duró ni 10 horas vigente lo echaron para atrás el propio gobernador de Nayarit Antonio Echeverría García sale e informa que esto es un error que no va a aplicar el hoy no circula pero si va a arrestar o a sancionar a las personas que sigan realizando fiestas en Tepico en Nayarit déjame decirte que el estado por ser costa es un estado muy fiestero muy pachanguero cualquier pretexto es bueno para organizar una comida en familia y llevar música es algo muy característico de Nayarit algo que no ha dejado de suceder ahora con el tema del COVID-19 y que pues ha provocado esta reacción de las autoridades otro de los puntos que declaró el gobernador de Nayarit fue el cierre de las playas durante las vacaciones de Semana Santa un cierre simbólico con mantas y la invitación a los turistas a regresar esto provocó el enojo de muchísimos turistas provenientes de la Ciudad de México de León Guanajuato y del estado de Jalisco que son quienes más visitan las playas de Nayarit Pedro quiero cerrar este informe platicándote que si las personas van caminando en las calles en Tepic en Nayarit los policías se acercan a ti te preguntan qué estás haciendo si tu actividad entra dentro de la categoría de primordiales de esenciales te dejan ir sin problema alguno si no te invitan a regresar a casa y te escoltan de regreso a tu casa si opones resistencia se avisó ya de un arresto de 72 horas Pedro eso es lo que está sucediendo en Nayarit en este momento o sea ya se endurecen ahí las medidas para que la reclusión en el hogar esta idea de que todos nos quedemos adentro de las casas ya se empieza a hacer de manera obligatoria ya ni te hablo de cómo está la infraestructura turística pero nada Pedro Nayarit es un estado que vive del campo y del turismo y la infraestructura turística los hoteles han sido cerrados en Bahía de Banderas tuvimos un incidente hace dos semanas Pedro menos donde una persona que habría dado positivo a COVID-19 en Guadalajara se recluyó se resguardó en un complejo turístico llamado Los Veneros cuando los dos gobernadores el de Jalisco y el de Nayarit se enteran se desata una polémica no entre ellos sino en la opinión pública porque se calificó de irresponsable esta actitud la policía se apostó en el lugar para evitar que esta persona saliera y un helicóptero se habría llevado a las personas de regreso a Guadalajara estamos hablando de personas pudientes Pedro una de tantas historia que tenemos hoy en el entorno de esta pandemia Cristian Langarica espero que todo esto pase porque pasará espero que próximamente nos veamos como siempre con el enorme entusiasmo de hacer radio y de hacer este tipo de comunicaciones te mando un abrazo Cristian va de regreso Pedro y aquí te esperamos a ti a todo tu equipo a Central FM Equilibrio una vez que esto haya concluido Pedro muchas gracias gracias muchas gracias vamos a un corte y creo que teníamos el gobernador de de Michoacán que que pasó no contestó fíjense que curiosa es la vida te voy a contar una historia rapidita anoche me hablan tarde para decir que el gobernador de Michoacán iba a hablar iba a hablar iba a decir cosas que porque el presidente no lo pela y cosas entonces dije está perfecto que hable y resulta que la misma gente que nos estaba pidiendo la entrevista ahora dicen que no porque tiene que dar una conferencia cuando una persona no sabe llevar ni su agenda ¿cómo rayos va a poder llevar un Estado? es una simple pregunta que me hago Silvano yo sabía que eras malito pero no tanto hacemos una pausa regresamos puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en www.centralfmonline.com hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa porque las pequeñas y medianas empresas generan 7 de cada 10 empleos en México Eduardo Torreblanca experto en pymes conduce este espacio en el que nos da a conocer historias de éxito con los protagonistas de diversos proyectos de emprendimiento si te interesa emprender un pequeño o mediano negocio o ya estás en operaciones acompáñanos en Universo PYME encontrarás una importante guía todos los martes a las 8 de la noche por Salud TV canal 76 de Easy Pedro Ferriz de Con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a través de 101.7 La Mexicana Tampico Tamaulipas primera emisión central con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio porque México es una potencia turística a nivel mundial merece un canal 100% turístico México Travel Channel es el primer canal turístico en México e Iberoamérica que transmite sin interrupción desde hace 13 años contenidos diferentes y disruptivos que lo llevaron a obtener el premio Ángel del Turismo 2019 en México Travel Channel verás turismo de sol y playa ecológico cultural gastronómico y los maravillosos pueblos mágicos México Travel Channel el canal de México que el mundo ve tu opinión puede definir la conciencia de México participa y comparte nuestra encuesta del día esta es la pregunta del día el primer elemento que necesita México para salir de esta crisis pandémica es la unidad ¿estás dispuesto a dar el primer paso? gracias por participar en Central FM Equilibrio tu opinión puede definir la conciencia de México participa y comparte nuestra encuesta del día Jim Group empresa mexicana líder en soluciones integrales de talento humano creó Jim por ti membresía Jim por ti busca generar valores agregados que satisfagan las necesidades de sus afiliados Jim por ti otorga beneficios que brindan bienestar protección y genera ahorros a más de 100 mil familias en todo el territorio nacional Jim por ti ofrece 6 tipos de membresía para cada necesidad con Jim por ti disfruta la vida lo demás lo hacemos por ti Pedro Ferriz de Con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a todo México a través de nuestras estaciones hermanas asociadas afiliadas en toda la República Mexicana a través de 89.9 La Magia del Amor Crin Chihuahua Primera Emisión Central con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Hablemos de Capital a Capital con Pedro Viaggi Y hablemos de Capital a Capital y nos vamos aquí desde la Ciudad de México a la Ciudad de Washington en the United States of America ahí se encuentra mi querido Pedro Viaggi a quien saludo encendió Eso buenos días Pedro feliz lunes comienzo de semana bueno lunes de o de arrepentimiento total o de recuperación yo voy a escoger aburrimiento total pensé que ibas a decirme que arrepentimiento dije Viaggi pero que paso no me voy a arrepentir de nada si me arrepiento es de lo bueno porque lo malo me lo gocé como un enano tranquilo vamos a lo que vinimos Pedro la confusión continúa aquí en Washington pues realmente no sabemos a donde vamos pero que importa si total mañana será un nuevo día y comenzaremos todos de nuevo no hay remedio en la ciudad de Nueva York podemos ver como en medio de la pandemia la policía tiene conflictos con personas en el subway en el metro y de una forma descontrolada vamos a ver estas imágenes de lo que le pasa a esta mujer policía que se mete a tratar de aguantar un hombre que está fuera de control en medio de la pandemia y podemos ver como ella pues lo están tratando de controlar él repentinamente le mete una patada en la cara a la policía y luego luego cuando ella va de vuelta a tratar de controlar al hombre vamos a ver exactamente como esta mujer literalmente voló mira esto y cayó en los rieles del tren afortunadamente no venía ningún tren y ella nomás tranquila viste que tenía la botella en la mano se le cayó todo menos la botella eso es una mujer policía oye pero que peligro nada más imagínate que hubiera sido X número de segundos o de minutos antes o después y esto acaba una tragedia o sea esto puede ser calificado intento de homicidio eso es bueno hoy en día cualquier cosa que tú hagas que tenga que ver con que pongas la vida de una persona en peligro en medio de la pandemia es considerado terrorismo Pedro pero terrorismo es el que estamos viviendo en los Estados Unidos con los manifestantes americanos que hoy piden que se abra el país de una manera muy egoísta y sabes a quien le tiran primero a nadie al hombre más sexy del mundo a Fauci mira como gritan en las protestas que voten al doctor más importante de la nación pónmelo ahí que te lo voy a partir ahí está ahí está la única persona que nos dice la verdad que nos habla de una manera precisa y científica los americanos quieren que lo voten es que este es el colmo pero pero fíjate chamaco que conveniente como presidente de Estados Unidos que en lugar de que digan fire Trump digan fire Fauci es es Fauci a Estados Unidos lo que López-Gatell es a México es un fusible se quema el circuito y sale lo más débil del circuito pero el circuito está quemado ya Pedro lo tiene achicharrado el hombre salió a defender a los que están protestando contra Fauci y mira lo que dice que le importa que le importa a él que hayan hablado de Fauci y como él es tan mentiroso porque él miente por naturaleza vamos a las imágenes que tenemos ahora para que vean si es verdad que las personas estaban protestando con seis pies de distancia mentira es que él ve lo que quiere ver y escucha lo que le da la gana pongamos las imágenes para que podamos ver mira la protesta esa gente están a seis pies de distancia no hombre no hombre y mientras el presidente piensa y dice que está de acuerdo con los gobernadores de los Estados Unidos que todos están trabajando con él el alcalde de la ciudad de New York no el gobernador el alcalde Di Blasio empezó con una nueva regla ni en Cuba lo hacían tan bien si tú ves a alguien que no está practicando el distanciamiento social ya tienen un número una línea donde puedes llamar y ser un snitch un chota vamos a escucharlo entonces presidente Trump ¿qué está pasando? ¿caca tu lengua? tú normalmente eres realmente hablante tú normalmente tienes una opinión sobre todo ¿cómo en la tierra no tienes una opinión sobre ayuda a las ciudades y estados ¿cómo en la tierra crees que Nueva York que ha sido el epicentro de esta crisis puede volver a nuestros pies sin apoyo federal o sea es que él dice una cosa por otra el presidente dice que está trabajando con ellos que están con ellos que están con ellos y el mismo alcalde el que tiene la cuchara metida en la olla te está diciendo y no solamente eso él piensa que Trump que aunque es de Nueva York quiere que Nueva York literalmente muera en el año 1975 Ford hizo una declaración en aquel momento en que Nueva York estaba entrando en quiebra y cuando le preguntaron si iba a ayudar a la ciudad de Nueva York a que saliera de la quiebra él dijo que no que se fastidie que se muera en Nueva York y esto es lo que le pregunta Di Blasio al presidente de los Estados Unidos So my question is Mr. Trump Mr. President are you going to save New York City or are you telling New York City to drop dead which one is it but you have to speak up now or the Senate will not act and we will not get the help we need it's as simple as that contrario a lo que él diga contrario a lo que el presidente diga y lo que sus acuaces y sus 40 ladrones digan esa es la realidad que vive el epicentro de los Estados Unidos con el coronavirus un desespero él está hablando como un desesperado que vas a dejar que se muera Nueva York igual en la conferencia de prensa que el presidente da y no de qué se trata todo esto y cuál es el enfoque que él tiene veamos insultar al periodista es la forma más fácil para él poder salir de las preguntas que no puede contestar vamos a la próxima obviamente él se prepara eso fue la conferencia de prensa de ayer de qué hablaba de que él es como Abraham Lincoln o sea mira el enfoque que él tiene aquí nos estamos muriendo cuántas personas al día en el día de ayer Pedro fueron 1.161 muertos que cayeron en el día de ayer que fallecieron 1.300 personas entraron a un hospital en la ciudad de Nueva York entradas al hospital registradas con la enfermedad y esto es lo que el presidente nos dice realmente estamos más confundidos que nunca o no confundidos ya sabemos que tenemos un arao un bruto un torpe la bestia liderando este país por ende los mensajes que vienen son mira una gente protesta para que voten a Fauci él dice que está de acuerdo y por el otro lado esto es lo que tenemos para despedirme Pedro te voy a dedicar una canción este pasado fin de semana Lady Gaga con un grupo de artistas se presentaron en la cadena NBC y esto es un poquito de lo bueno de lo poquito bueno que escuchamos a través de los medios este pasado fin de semana fmonline.com y te invito a que me sigas a través de Pedro en Instagram en Twitter o en Facebook para que me veas repartiendo máscaras Pedro este fin de semana estuve con los bomberos con los policías todo el mundo de lejito todo el mundo cariñoso abrazos de lejito pero ¿tienes foto? yo mandé una foto no sé si la tienen por ahí mira a ver si la tienen ahí estoy ahí estoy ahí estoy con la mera mera pachanguera Dora y no la exploradora sino Dora la que es la chiquita y ahí puede ver que estuvimos en varios departamentos de policías y de bomberos si usted quiere hacer la diferencia y ayudarnos a tener más máscaras lo invito a que visite mascarillasya.net y usted también puede formar parte de esta magia Pedro increíble policías y bomberos me confiaron en privado que el gobierno no les facilita a ellos las máscaras ni los guantes necesarios ellos tienen que comprarse sus propias máscaras y sus propios guantes increíble pero es cierto no es que yo esté de snitch pero esa es la verdad y no es justo que esas personas que son los que están al frente protegiéndonos a nosotros no tengan lo que necesitan para proteger sus propias vidas por eso es que estamos con la iniciativa de las máscaras porque más allá de que no hay en las tiendas ni siquiera las personas los policías y los bomberos tienen el equipo necesario para protegerse así que estamos encendidos ok oye 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 que bonito el clip de Lady Gaga de verdad que te lo agradecemos estoy viendo aquí las reacciones del público ¿sabes de quién es esa canción? no sé quién es de quién exactamente pues yo sé que la cantó Barbara la cantó Juanito yo te lo digo yo te lo digo y te vas a sola de Charles Chaplin wow wow smile Charles Chaplin tenía escribía muy bonito y entre sus entre sus cosas escribió esta canción y esta canción tiene que ver con la posguerra Pedro porque pues él lo estaba llevando la fregada al mundo y él lo que decía es sí pero sonríe antes que cualquier otra cosa sonríe gracias querido amigo a ti también Pedro te quiero feliz día feliz lunes igual chamaco oye cuando salgas por favor con todas las precauciones vamos a hacer una y le iba yo a preguntar si había salido a la calle a repartir y ahí va y qué bueno que haya gente así como él vamos a hacer un corte regresamos con más noticias hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa en Central FM Equilibrio en Sportway conocemos el camino para estar más cerca de ti a través del deporte por eso hemos abierto nuevas instalaciones ahora en Cancún aquí podrás gozar de un servicio integral más de 30 clases impartidas por instructores certificados y diversas actividades deportivas todo esto en un ambiente de comodidad y bienestar adopta un nuevo estilo de vida donde el deporte sea el elemento clave el camino de un nuevo concepto en clubes deportivos el camino de Sportway Pedro Ferriz de Con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a través de 94.5 Fiesta Mexicana Ciudad Delicias Chihuahua primera emisión centrada con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio tu opinión puede definir la conciencia de México participa y comparte nuestra encuesta del día esta es la pregunta del día el primer elemento que necesita México para salir de esta crisis pandémica es la unidad ¿estás dispuesto a dar el primer paso? gracias por participar en Central FM Equilibrio tu opinión puede definir la conciencia de México participa y comparte nuestra encuesta del día Pedro Ferriz de Con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a todo México a través de nuestras estaciones hermanas asociadas afiliadas en toda la República Mexicana a través de 102.1 La Mexicana Uruapa Michoacán primera emisión central con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Política y Economía Política y Economía en Diálogo Hablemos con Javier Treviño y estoy como siempre en comunicación con mi querido Javier Treviño a quien saludo con mucho cariño con mucho afecto y cómo estás querido Javier este inicio de semana Hola Pedro buenos días qué gusto estar de nuevo contigo pues con preocupación evidentemente con toda nuestra nuestra bueno falta de actividad en la calle y sobre todo la importancia de quedarnos en casa pues tenemos que movernos en otros en otros campos y lo que te quería platicar Pedro es que lo que hemos escuchado de muchos actores políticos de todos los partidos todos llaman a a un acuerdo nacional pero pero la verdad es que más allá de la retórica no he escuchado propuestas muy concretas salvo lo que se habló por parte del presidente del consejo coordinador empresarial en días pasados y la verdad Pedro es que pues existe un claro sentido de urgencia México está recibiendo un impacto económico negativo de proporciones inimaginables ¿de qué estamos hablando Pedro? pues de la caída generalizada de la actividad económica de la reducción de la actividad en los centros de trabajo por la misma por el mismo distanciamiento social de una interrupción masiva de la producción de un colapso de las ventas de la disminución de volúmenes y de los precios de exportaciones también de la caída y eso es muy grave en los ingresos de los trabajadores hay despidos hay quiebras de empresas pérdidas de ingreso por turismo y por las remesas también salidas de capital y freno en las decisiones de inversión inevitablemente todo esto bueno pues va a presentar un deterioro de la posición fiscal del gobierno y un aumento de la deuda pública y tenemos que aceptar eso y por eso cuando hablamos de convocar a un acuerdo nacional tenemos que ponerle carnita tenemos que ponerle concreción tenemos que ponerle cuáles son las ideas más importantes cuando se trata de convocar un acuerdo nacional bueno yo creo que como objetivos pero pues primero que todo hay que cuidar la salud de todos los mexicanos hay que juntarnos para evitar que la saturación y el colapso del sistema de salud para que podamos salvar el mayor número de pacientes infectados y hay que ampliar el número de pruebas pero a su vez tenemos que pasar a la otra perspectiva de la crisis que es la económica sin duda cuando hablemos de un acuerdo nacional tenemos que hablar de proteger el empleo y las fuentes de ingreso para evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia también tenemos que hablar de reactivar la economía lo más pronto posible y de manera sostenible entonces para preservar empleos y los ingresos de los trabajadores pues es necesario preservar la planta productiva y apoyar a las empresas y tenemos que ir en ese sentido también tenemos Pedro que minimizar los costos para poder arrancar una reactivación gradual lo hemos señalado muchas veces Pedro y tú lo has dicho los empresarios no han solicitado ni privilegios ni condonaciones ni suspensión de impuestos a pagar sino el diferimiento en el tiempo pagarán los empresarios puntualmente luego de la crisis sanitaria pero es importante que se definan las políticas para pausar también los cobros entre particulares y con el sector público es fundamental cuando hablemos de un acuerdo nacional pues de evitar las quiebras generalizadas de las empresas porque esto va a evitar que la siguiente víctima de la crisis sea el sistema de pagos el sistema bancario sin duda hemos hablado que es fundamental fortalecer el sistema bancario el sistema de pagos y eso es realmente muy importante y la banca de desarrollo es decir la como nacional financiera los bancos de desarrollo del gobierno deben desempeñar un papel de liderazgo en esta tarea porque es importantísimo Pedro financiar a las micro pequeñas y medianas empresas utilizando recursos de la banca comercial pero con garantías de la banca de desarrollo también Pedro cuando hablemos de un acuerdo nacional tenemos que hablar de las políticas contracíclicas que son urgentes la economía mexicana requiere una vasta intervención estatal sin titubeos eso está ocurriendo en todos los países del mundo lo vemos con los paquetes de intervención del gobierno en el caso de Estados Unidos de los países europeos se requieren políticas contracíclicas es necesario reasignar el presupuesto público al menos en este año hay que posponer algunos proyectos y programas que se decían prioritarios y utilizar los recursos para atender lo urgente sentar las bases para la recuperación y la protección de la base grabable futura también Pedro en un acuerdo nacional tenemos que convocar a la cooperación internacional aquí el apoyo externo oficial es muy importante tanto el fondo monetario internacional del banco mundial del banco interamericano desarrollo de la corporación andina de fomento de todas estas organizaciones que pueden hasta duplicar la cantidad de préstamos netos la asistencia técnica y los fondos adicionales para reactivar el sector privado se hablaba Pedro que inclusive en el caso del fondo monetario internacional hay una línea de crédito accesible por más de 60 mil millones de dólares para el país que tiene contratada desde hace México unos 10 años con el FMI y puede ser utilizada de manera irrevocable también Pedro tenemos que enfocarnos en un acuerdo nacional en la diversificación comercial en no romper la proveeduría nacional y regional en América del Norte tiene que haber una sintonía con lo que está pasando en los Estados Unidos somos parte de la economía de América del Norte y tenemos que promover un mayor contenido nacional de nuestras exportaciones eso es cada vez más importante y en el contexto además de las tensiones comerciales que vienen de China y los Estados Unidos bueno pues esta es una oportunidad para México para desplazar las importaciones chinas en Estados Unidos y sustituirlas por importaciones de México sin duda Pedro que cuando hablamos del endeudamiento no se puede permitir aumentar el endeudamiento permanentemente son políticas temporales y sin duda pues varias de las acciones que tenemos a las que tenemos que llegar cuando hablamos de acuerdos nacionales pues significa un mayor deuda pública pero de todas maneras ya se está ampliando la deuda si baja el crecimiento del producto interno bruto cuando hablamos de una relación de deuda a producto interno bruto entonces hay que utilizarlo bien de manera temporal y finalmente Pedro pues yo creo que tenemos que enfatizar la dirección del largo plazo de la economía esa pues es la mejor vacuna contra la incertidumbre durante una crisis tenemos que tener un plan eso es lo que están buscando las calificadoras y por eso tuvimos tan malas noticias en días pasados con las calificadoras porque no ven que existe un plan de largo plazo en materia de políticas públicas en materia económica para poder hacer frente a la crisis hoy y para sentar las bases de la reactivación mañana es muy pulcro tu análisis verdaderamente hace falta el que nos demos cuenta que si tenemos opciones económicas en el mundo por primera vez en la historia podríamos aprovechar deuda para México para beneficiar a México ayer leí una pieza extraordinaria de Luis Rubio que seguramente habrás leído en donde él justamente decía esto decía en el pasado todo el endeudamiento a veces se pedía para algo y ese algo para lo que se pedía ni siquiera llegaba a tocarlo porque se lo robaban lo desviaban lo utilizaban para cuestiones de carácter electoral se usaba para mil cosas en esta ocasión podríamos por primera vez emplear dineros del mundo para rescatar a la planta productiva nacional esa que hoy tenemos un presidente de la república que no entiende de qué se trata y eso es eso es fundamental debe estar plasmado en un documento que transmita confianza a las calificadoras a los mercados es muy importante podríamos hacerlo bien yo no sé por qué no quieren hacerlo bien pues a lo mejor porque no le entienden querido amigo ese pudiera ser un problema acuérdate que cada vez que le dicen al presidente algo de esto dice no vamos a rescatar más empresas porque se le quedó aquella cosa el error de diciembre y las empresas y la banca trae aquí una cosa una maraña en la cabeza que no hay no hay forma desafortunadamente no la hay hoy vi el llamado que hace la coparmex para hacer un acuerdo con el presidente sacar esto adelante y me pregunto y le pregunté a gustavo y tú crees que todavía se puede hablar con el presidente en ese sentido porque porque no lo veo querido javier te mando un abrazo cariñoso empleo y empresa son dos caras de la misma moneda pedro entonces tenemos que proteger el empleo a través de la protección de las empresas en este país claro se mueren las empresas se queda la gente sin trabajo así es sencillo gracias gracias javier como siempre javier terviño con su intervención aquí siempre oportuna siempre objetiva en central fm equilibrio vamos a un corte regresamos puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en triple w punto central fm online punto com hay más información y análisis con pedro ferriz de con al regresar de una pausa porque las pequeñas y medianas empresas generan 7 de cada 10 empleos en méxico eduardo torreblanca experto en pymes conduce este espacio en el que nos da a conocer historias de éxito con los protagonistas de diversos proyectos de emprendimiento si te interesa emprender un pequeño o mediano negocio o ya estás en operaciones acompáñanos en universo pyme encontrarás una importante guía todos los martes a las 8 de la noche por salud tv canal 76 de easy pedro ferriz de con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la república mexicana en radio y en televisión a todo méxico a través de nuestras estaciones hermanas asociadas afiliadas en toda la república mexicana a través de 105.1 oreja la estación con más oídos puerto vallarta jalisco primera emisión central con pedro ferriz de con central fm equilibrio no importa la edad sexo o condición económica para todos lo más importante es la salud por ti diseñamos el consultorio conducido por marta reyes y maite noriega donde el público televidente realiza una visita médica virtual para recibir orientación de doctores especialistas en el consultorio podrás preguntar en tiempo real vía whatsapp súmate a la cultura de la prevención lunes a viernes una de la tarde en vivo por salud tv canal 76 de easy queremos acompañarte de lunes a viernes de 11 de la mañana a una de la tarde estamos contigo para desmenuzar el siglo 21 yo soy dore ferriz y quiero llevarte de la mano en ya llegó dore a través de central fm no te lo pierdas en el canal 76 de easy vamos juntos caminando para hacer un mundo feliz objetivo proactivo y lo podemos hacer de la mejor manera con los mejores artistas y las mejores entrevistas te esperamos con más de 31 años en el mercado mexicano el economista ha sido y seguirá siendo un testigo objetivo de la historia económica moderna y algo mucho más importante sabemos que la información no es suficiente proponemos un debate responsable equilibrado y profundo de la agenda económica y empresarial de nuestro país y el mundo el economista testigo de la historia que vivimos diariamente Pedro Ferriz de Con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la república mexicana en radio y en televisión a través de 94.5 fiesta mexicana ciudad delicias chihuahua primera emisión central con Pedro Ferriz de Con central fm equilibrio los colaboradores son lo más importante de una empresa si estás de acuerdo la revista universo capital humano te ayuda a potenciar su talento al máximo adquírela en Sandbox o suscríbete al 4431 5840 universo capital humano es una publicación de Jean Media el vértigo de cada día llevado a un punto de equilibrio este es el resumen informativo central fm equilibrio vamos a hacer un compendio así de actualización de información el petróleo West Texas Intermediate se desploma se desploma 32.46% cotiza en 12 dólares con 34 centavos el barril se trata de un nuevo mínimo en las últimas dos décadas debido a la caída de la demanda provocada por el coronavirus estos primeros informes que nos llegaban de que la demanda del petróleo estaba bajando en un 9% pues eran al principio de la pandemia pero ahorita desplomatum petroleum est el por ejemplo el crudo Bren del Mar del Norte cede 4.91% y se vende en 26 dólares con 70 ¿dónde está la mezcla mexicana? no sé no sé ¿y saben qué? mejor mejor que ahorita ni se venda aunque Rosión Ale trae otra idea en su cabecita por favor ahorita mejor que no se venda el petróleo mexicano Wall Street abre a la baja el Dow Jones cede 1.77% el Standard & Poor's cede 1.32% y Nasdaq baja .86% la bolsa de valores opera con una baja de 1.15% el peso está en 23.95% frente al dólar y 26.2% frente al euro luego destacar que el golpe de la emergencia sanitaria por coronavirus al empleo no tendrá precedente en México Napoleón Gómez Urrutia senador por morena dice que va a solicitar el gobierno federal diseñar una propuesta para aplicar un seguro de desempleo y no dejar en el desamparo a millones de personas que han sido despedidas o que podrían perder su fuente de trabajo este a ver a ver este Napoleón vamos a ponernos de acuerdo la única forma de agilizar esto que estás pidiendo es a través del outsourcing no sé si me esté yo explicando vas en contra del outsourcing y vas a favor de agilizar una forma de apoyar al empleado pero pero bajo qué vía bajo la vía que tú quieres que es la del sindicalismo o bajo la vía de las empresas y sus formas libres de desempeñarse en un mercado abierto a veces a veces no entiendo a Napoleón y a veces menos debido al incremento de contagios y muertes por el COVID-19 en Baja California a partir de hoy se restringe la entrada a quienes no justifiquen su visita al municipio de Ensenada según dice el alcalde Rafael Olvera Mezcua 72 años y ex dueño de la sociedad financiera popular FICREA pidió ser liberado por su mala salud yo pensé que por su mala leche pero no por su mala salud y el riesgo de contraer COVID-19 Olvera fue arrestado por autoridades migratorias en su casa de San Antonio en mayo del año pasado y luego llevado a un centro de detención en Laredo es señalado presuntamente haberse quedado con más de 40 millones de dólares de sus clientes y ahora este pobre hombre está preocupado porque se le puede pegar un bicho Gavin Williamson secretario para la educación del Reino Unido informa que para regresar a las aulas se requiere cumplir con varias condiciones para evitar una segunda ola de contagios por el COVID-19 dice que será necesario que el Servicio Nacional de Salud deje de estar rebasado que disminuya el número de fallecimientos por día y que el virus se ubique en niveles manejables un virus que no tiene cura no se ubica en niveles manejables perdón el gobierno de Japón adaptará 10 mil perdón 210 mil habitaciones de hotel para atender gente con coronavirus en Japón 200 casi un cuarto de millón de habitaciones nada más para atender a la gente en el Japón en la conferencia de ahorita en la mañana fíjense lo que son manejos del presidente sobre la información esta semana ya vamos a tener al menos un millón de dueños de pequeños negocios listos para recibir créditos del fondo para reactivar la economía frente a la crisis del COVID eso lo dice el presidente a finales de mayo se van a dar dos millones de apoyos más económicos a las empresas y a los pequeños empresarios Zoé Robledo ya más tímidamente informa que el seguro tendrá ya en una plantilla en una página oficial para que los empleadores se postulen para ser candidatos y se les presten los 25 mil pesotes o sea los millones de apoyos que anuncia el presidente son por 25 mil pesos señor presidente de la república neta o sea es por favor por favor eso le cuesta a usted una comida en Oaxaca con productos de casa de un restaurante local de usted y de su comitiva eso cuesta o sea usted quiere apoyar a los empresarios en México con 25 mil pesos a tres años al 9% la recomendación fíjate ahí está parte de lo que les decía yo la recomendación del presidente López Obrador es que no haya sanción en contra de TV Azteca por pedir desobedecer las indicaciones del sector salud ya que se debe de prevalecer el respeto a la libertad de expresión la 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 emitió gobernación y ahora el presidente dice no mejor vamos a perdonarlos y cómo queda Olga Sánchez Olga debes de estar ahorita metida en el baño mordiéndote un dedo para no gritar vamos a una pausa regresamos ah no que vamos ah de veras mi Robert mi Robert hoy hay sesión en el Senado verdad pues es lo que estamos en espera Pedro según esto los senadores de oposición en este bloque están montados en su macho su berrinche obviamente porque dicen que se convocó a una sesión hoy a las 12 del día para discutir la ley de amnistía únicamente en la agenda de ahí que los legisladores opositores dicen cómo es posible que nada más se agende este tema cuando está el tema de salud y el económico que son los problemas derivados de esta pandemia que nos está pues ya teniendo un poco locos en la casa en el aislamiento y los senadores se convoca a una sesión para discutir la ley de amnistía nada más de ahí que la oposición ha supeditado su presencia en el pleno si no se tratan estos asuntos como el de la salud y el económico pero son peras son manzanas los senadores panistas consideran una burla esta convocatoria donde colocan al órgano senatorial como una oficialía de partes del presidente López Obrador hablé por teléfono con el senador hidrocálido Juan Antonio Martín del Campo Pedro y él obviamente no pudo ocultar su molestia le preguntamos cuál era la lectura que le daba precisamente a que se convocara a esta sesión única y exclusivamente para discutir la ley de amnistía esto fue lo que nos dijo Juan en la lectura por un lado la lectura es muy clara los senadores de Morena obedecen obedecen así tal cual las indicaciones del presidente no es otro poder que quede claro parece que es una oficialía de partes y eso lo lamentamos muchísimo porque lo que tanto criticaron ellos lo están haciendo pero peor todavía aún entonces vemos que el poder legislativo no tiene que estar sumiso al poder ejecutivo ese es por un lado y por el otro pues por supuesto hoy el presidente de la república ya le están exigiendo a lo mejor eso hace pensar el crimen organizado le están queriendo cobrar lo que es la factura y por eso tiene que dejar salir a varios delincuentes a la cárcel de la cárcel dice el legislador panista ahí está la cuestión Pedro porque que curioso nada más en la agenda la ley de amnistía traer a todos los senadores de la república a una sesión cuesta dinero y de ahí que mira también el PRD a través de una de sus dirigentes nacionales Adriana Díaz también expresó su malestar porque el senado se reúna solo para aprobar la ley de amnistía ya que dice esta medida va a agudizar el desempleo y va a generar una mayor delincuencia se pronuncia en todo caso por el indulto en lugar de la amnistía porque el presidente López Obrador lo que busca realmente es el apoyo electoral de las familias de quienes reciban ese beneficio así las cosas estamos a unas horas de que a ver si se lleva a cabo o no la sesión plenaria lo que pasa que ya hay senadores que ya pasan los 60 años de edad y algunos están por alcanzarlo y la verdad y la verdad es que pues están en riesgo de salud ahí está el caso de la morenista Ifigenia Martínez Pedro quien cuenta con 89 años José Antonio Cruz 77 Napito 75 Rubén Rocha 70 Aníbal Ostoa 70 Cristóbal Arias con 65 años y también de la oposición no canta en Mararrancheras ahí está Carlos Aceves del Olmo con 79 años Dante Delgado con 69 Beatriz Paredes con 66 años así pues aquí la pregunta es estaremos pendientes ya me estoy yo alistando Pedro y me irá al Senado con las medidas con las medidas precautorias pero si te voy a decir una cosa hay que ver cómo se va a llevar a cabo hay sesión o no hay sesión obvio Monreal ya hizo su chamba pero dice Monreal yo voy a convocar si se lleva a cabo el registro que bueno y si no pues ni modo al final de cuentas yo no voy a politizar este asunto pero ahorita yo tengo algunos datos de que se están reuniendo hay senadores de la oposición que si llegaron a la Ciudad de México están hospedados en diferentes hoteles a la espera de que haya un acuerdo de última hora y puedan hacer el quórum porque no está garantizado Pedro ¿Cómo está? Bueno pues este todo en aras de sacar a los pobres presos de sus crujías para que no se les pegue el coronavirus y los demás asuntos al pendiente estamos a ver en qué momento estos se resuelven querido Roberto José gracias hasta luego Pedro estamos pendientes buen día gracias buen día puro puro jovencito dice Laura Susana ahorita que leyó las edades de los de los senadores dije ay cuídate Pedro que bien te hará vamos a un corte regresamos con más noticias hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa en Central FM equilibrio tú que puedes quedarte en casa lee convive ejercítate diviértete aprende algo nuevo quédate en casa cuida de ti cuida de nosotros unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación tu opinión puede definir la conciencia de México participa y comparte nuestra encuesta del día esta es la pregunta del día el primer el primer elemento que necesita México para salir de esta crisis pandémica es la unidad estás dispuesto a dar el primer paso gracias por participar en Central FM equilibrio tu opinión puede definir la conciencia de México participe y comparte nuestra encuesta del día buscas un aliado para optimizar el manejo de tu empresa en estos tiempos de incertidumbre económica y financiera en temas fiscales asesoría jurídica y materia laboral sin lugar a dudas IDC es la solución IDC experto en información y consulta integral cuenta con diversas herramientas revista quincenal consultoría telefónica y personalizada con expertos en cada uno de los temas que su empresa preocupa herramientas online contenido multimedia y mucho más suscríbete al 50 89 58 30 o entra a nuestro sitio idc online punto MX y ten el poder de la información en tus manos IDC tu experto asesor fiscal jurídico y laboral Pedro Ferriz de Cono escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a través de 101.7 La Mexicana Tampico Tamaulipas Primera Emisión Central con Pedro Ferriz de Cono Central FM Equilibrio Puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en Central FM Equilibrio Bueno y estamos en comunicación con Sofía Ruiz Zambriz allá desde Zitácuaro en Michoacán ella conoce de la temática en torno a las empresas en torno a la economía ahora que estamos ante la parálisis de la economía cómo podemos sobrevivir los tiempos después del cólera diría ¿no? Este ¿cómo estás Sofía? te saludo esta mañana Hola muy buenos días a todos muchas gracias pues aquí va el día de hoy tenemos un tema súper interesante hoy vamos a platicar de la importancia del comportamiento del consumidor ¿en qué radica su importancia? bueno pues en la estrategia de negocio es fundamental saber a quién le vendemos y qué le estamos vendiendo para poder entender cuáles son las necesidades y deseos que estimulan a este consumidor final y que nos permiten no solamente permanecer sino ser exitosos en un momento de alta preocupación ya sabemos que el PIB viene a la baja estamos hablando del PIB global del PIB regional y del PIB local pero ¿qué tenemos que hacer entonces? tenemos que entender al consumidor y el momento que guarda y cuando hablamos de comportamiento del consumidor podemos entender a las motivaciones deseos necesidades que encausan esta compra y esta necesidad de compra para entonces poder identificar si es un cúmulo de emociones lo que lo lleva a esa compra o es un cúmulo racional está altamente comprobado que los consumidores compramos en función de lo que requerimos de lo que deseamos y de lo que anhelamos cuando empezó el COVID vimos a lo largo y ancho del mundo un fenómeno súper interesante ¿por qué se acababa el papel de baño? ¿por qué es que en los clubes de abasto o en las tiendas de consumo masivo el papel higiénico se acababa si no era un necesario elemental es decir a todo el mundo nos dijeron lávate las manos usa gel antibacterial compra toallitas desinfectantes pero no estaba dentro de los objetivos de salvedad comprar papel de baño ¿por qué es que compramos tanto papel de baño y lo agotamos? bueno pues existen muchas ramas de estudio una de las más interesantes es el concepto FOMO que no significa más que el miedo a quedarte sin algo o el miedo a no formar acción en algo es evidente que cuando llegas a un supermercado pues es mucho muy visible si la góndola o anaquel del papel higiénico está desabastecida pues porque son volúmenes muy altos esa puede ser una teoría importante otra es que somos consumidores muy adecuados a la modernidad y a los entornos de satisfacción por lo que podemos consumir es decir que no estamos acostumbrados a la carencia y que estamos acostumbrados a ser a tener una satisfacción sobre lo que compramos en función de lo que podemos gastar esta es una realidad mucho muy clara por el momento en el que vivimos si hablamos del tipo de consumo o de la transportación o diferencia que ha tenido el consumidor por ejemplo hablando de México desde antes de que iniciara el COVID a hoy que tenemos ya una larga estadía en cuarentena por ejemplo en las ciudades más importantes del país como Monterrey Guadalajara Ciudad de México y Querétaro podemos entender que los factores o tipos de gasto se han ido modificando hoy tenemos por ejemplo que las empresas que han adicionado tecnología a su modelo de negocio son empresas mucho más preferidas porque son aquellas que están cercanas a las necesidades del cliente y esto es bien importante entenderlo porque antes del COVID hablábamos todavía de generaciones hablábamos de los baby boomers de los millennials o de los centenials por ejemplo a lo mejor a los baby boomers o a Pedro le era más complicado entrar a una plataforma y pedir online que a sus nietos por ejemplo o a lo mejor a mis sobrinos les era más fácil comprar online que a mí es decir estamos hablando de que hoy el consumidor se arriesga a nuevas plataformas o a nuevos vehículos de compra por la necesidad manifiesta en el momento en el que estamos lo que es importante analizar es cuáles serán los comportamientos que permanecerán con nosotros y cuáles serán aquellos que quedarán como aprendidos y cuáles desecharemos aquí una parte bien importante para todos aquellos que hacen negocios les quiero decir la mercadotecnia no genera necesidades la mercadotecnia no tiene la capacidad de volverte adicto a una situación lo que sí puede hacer es identificar necesidades o deseos insatisfechos para que tu producto servicio idea o experiencia lo satisfaga y lo que es sumamente importante aquí para permanecer en el mundo de los negocios es tener propuestas de valor y esto es muy sencillo entender yo siempre he dicho que la mercadotecnia es vida y en esa medida de entender la vida así como a nosotros nos gusta ser escuchados por nuestra familia por nuestra pareja por lo que sea también tenemos que ser escuchados por aquellos que están sirviendo de productos servicios o necesidades nuestra vida cotidiana ¿cómo ves Pedro? ¿alguna duda? bien no estoy estaba yo tratando de entender que eso que dices del papel de baño tiene que ver con una psicología de masas que pareciera como que estuviera ubicando el principio del acaparamiento de bienes materiales para una sobrevivencia en casos extremos y uno dice bueno ¿y qué es más importante comprar? papel de baño o carne para el refri ¿no? o ¿qué es más importante comprar? papel de baño u otra cosa resulta que esto del papel de baño pues no es prioritario tú bien lo apuntas no se llama la psicología del rebaño es decir me dejo llevar por una psicosis que está en el momento desde el momento en el que llegas al club de abasto o a la tienda y encuentras una saturación total y además todos tenemos una situación de pánico no controlado porque no lo hemos vivido porque nadie sabe qué es en México ya vivimos la influenza pero es una cuestión es una cuestión similar pero no es idéntica al consumidor y al ser humano perder el control nos desajusta nos saca absolutamente de nos mueve el piso vamos y entonces es por eso que nos comportamos de una manera irracional o de una manera animal que no necesariamente es muy inteligente o muy solucionadora sí ya lo creo es esa extra lógica de la psicología de masas que a veces nos sorprende no estamos acostumbrados a momentos como estos no somos un país bélico no hemos no hemos vivido lo que son efectos de guerra o de posguerra sí la influenza del 2009 sí está pero nuestro comportamiento bien lo dices es extra lógico y esto es lo que tenemos que medir por favor vayámonos a lo esencial lo esencial es estar bien muchas gracias como siempre por estar conmigo esta mañana nos leemos en Instagram Sofía Ruiz Ambriz buen día gracias Sofía gracias por estar aquí con nosotros desde Zitácuaro en Michoacán vamos a un corte y pues ¿cómo se llama la cerveza de los hijos de Rocío verdad porque me estaban diciendo que hay una cerveza que se está vendiendo mucho que se llama Martens que es la de los pero no la de los hijos de se llama Rocío Rocío esta Martens voy a averiguar a ver si me ayudan Yuri a ver esta Martens ¿de quién es tú? vamos a hacer una pausa regresamos puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en www.centralfmonline.com hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa Jim Flex Insurance es la forma más rápida y confiable de cotizar y emitir seguros personales empresariales fianzas y servicios especiales nuestro servicio es 100% personalizado de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente ofreciendo los productos de seguros y fianzas más competitivos e innovadores del mercado en Jim Flex ofrecemos los precios más competitivos los seguros más destacados y en un tiempo récord porque la cotización en nuestra plataforma es en tiempo real comprueba que Jim Flex es insuperable con un servicio oportuno de calidad y confiable Pedro Ferriz de Con escúchalo de lunes a viernes en te saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana en 105 ciudades en toda la República Mexicana en radio y en televisión a través de 100.5 Radio Mensajera Ciudad Valles San Luis Potosí primera emisión central con Pedro Ferriz de Con Central F Equilibrio ¿Sabías que hay 12 millones de personas que padecen diabetes en México y el 70% aún no lo sabe? En Diabetes Juntos por Ti te ayudamos a prevenir manejar y controlar este padecimiento crónico degenerativo Encuéntranos como Diabetes Juntos por Ti en tu buscador favorito y síguenos en nuestras redes sociales Información del Complejo Mundo Financiero en torno al dinero con Eduardo Torreblanca Yax Mercados Financieros Petróleo Deuda Divisas y Metales Escucha comentarios y opiniones de especialistas Además entrevistas con gente que toma decisiones te ayudarán a conocer el complejo Mundo del Dinero Lunes a Viernes 6 de la mañana En torno al dinero Un concepto de Jean Group para Central FM Viajar para vivir Viajar es divertido Es descubrir Conocer Aprender Es historia Viajar es todo una experiencia Viajar es emoción Es alegría Es romance Si esto es lo que buscas No te pierdas Check In Con Edgar Morales El Castor Check In Revista que tiene todo el mundo de turismo Check In Con El Castor Lunes, miércoles y viernes 9 de la noche A través de México A través de México El Castor Los nuevos paradigmas laborales Colocan al colaborador Al centro de toda organización La revista Universo Capital Humano Potencia su talento Y el desarrollo de tu negocio Adquiérela en Samuels O suscríbete al 4431-5840 Universo Capital Humano Es una publicación de Jean Media El planeta tiene voz Y se expresa en equilibrio Política Internacional Con Adriana Braniff Braniff No, no La cerveza Martens Se llama Martens Gold Una de sus líneas Es belga Supuestamente es una lager Con sabor stout Tiene más de 250 años Esta cervecería Que es más que la edad De los hijos del presidente Entonces, no Esta cerveza No, la cerveza de De los hijos del presidente Se llama Rocío Así se llamaba Rocío Beltrán La mamá La primera esposa Del presidente de la República O sea que Si bien hay una cerveza Martens En el supermercado No tengan empacho Cómprenla No están comprando La cerveza de los hijos Del presidente Para que ellos, claro Que piensen Que no van a apoyar A los hijos del presidente Con nada La Martens No es de ellos Bueno Voy directamente Con Adriana Braniff Que nos tiene información Allá en los Estados Unidos Adriana Good morning Good morning Good morning Pedro Good morning a todos Pues sí Es lunes Ahora que los fines de semana Pues no tienen mucho sentido ¿No? En nuestra nueva realidad Que estamos viviendo Hubo algo bonito El fin de semana Pedro Hubo algo muy bonito Muchos pudieron pasar Este sábado por la noche Un fin de semana Podremos llamarlo COVID musical ¿Por qué? Porque pues ¿Qué no se puede hacer Desde casa hoy en día? ¿No? Estamos transmitiendo ahorita Estamos haciendo radio Desde casa Pues se puede hacer todo Pedro El sábado sí se pudo unir Al mundo entero En un concierto virtual One World Together at Home Un mundo juntos en casa La organización Global Citizen Como un homenaje A todos aquellos Que están allá afuera Trabajando En esta pandemia Y para Se hizo para apoyar A la Organización Mundial De la Salud A quien por cierto Donald Trump Le ha retirado Los fondos económicos Temporalmente Se los ha friseado Por decirlo así Pero bueno Figuras de harto perfil Pedro Como Michelle Obama Como Laura Bush Oprah Winfield Bill Gates También estuvieron En este conjunto En este esfuerzo Muchos artistas Juntando dinero Destinado a combatir Al enemigo invisible El COVID-19 127 millones Entre ellos Los Rolling Stones Paul McCartney Elton John Billy Elish Lady Gaga David Guetta Que David Guetta Pedro Este DJ francés Que conocen muy bien Los millennials Desde Miami Con un público Desde los balcones O sea Él daba el concierto Y el público Estaba desde su casa En los balcones Y un grupo De chavos mexicanos Desde Miami Me mandaron este video Que la verdad Quiero compartir Con nuestro público De Central FM Mira Muy emocionado De David Guetta Juntando dinero Para el COVID Saludos a Central FM David David I love you My man Miami Ahí estaba Oye Qué buen ruido Hace Sí Estuvo Impresionante Y bueno Lo importante De esto Es que el mundo Se está uniendo Y es lo que nos hace falta Unión en el mundo En México En todos lados Para sacar Este problema Que tenemos todos Pedro Sí Es un tema De unión Pero fíjate Sí, dime Dime, 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 dime Pues es un tema De unión Que esto me lleva Al otro tema Que quería tratar contigo Que es el tema Que va a estar presente Esta semana En los Estados Unidos Mucho ojo Porque el tema Es abrir O no abrir Esa es la cuestión Al presidente Le urge Los estados Dicen Aún no es tiempo Los expertos Sobre todo Los médicos Dicen Hasta que no se haga Una exhaustiva Aplicación de pruebas No se pueden Relajar las medidas La gente No puede salir De sus casas Y eso que hoy En Estados Unidos Pedro Se están aplicando 150 mil Pruebas Diario En los Estados Unidos Pero dicen los especialistas Esto no es suficiente Se necesita El doble El doble Antes de que las personas Puedan salir De sus casas Y por qué te digo esto Pedro Ojo con esto Porque empieza Una lucha De desunión A propósito Entre la Casa Blanca Y los gobernadores De los estados Pero lo más grave Es que empieza Una lucha Entre los estados Y algunos ciudadanos Que quieren ya salir Y ya has hablado De esto Anteriormente Pedro Las protestas Que vimos en Michigan La semana pasada Empiezan ahora sí Como el COVID A contagiarse A otros estados En al menos Siete La gente ha salido A protestar Por estas medidas De que no los dejan salir Entre ellos está Maryland Está Ohio Está Texas Está Texas Y la nota aquí Pedro Es que el presidente Apoya estas protestas En tres estados Donde ojo Los gobernadores Son demócratas Lo hizo con dos tweets El viernes por la noche Que decían Liberen a Minnesota Liberen a Michigan Liberen a Virginia Y el análisis Que te pongo aquí Pedro Es El presidente Retoma esta estrategia Que le dio éxito En el 2016 Que es Fomentar en los votantes El enojo Al establishment El enojo A la maquinaria Del gobierno A pesar de que hoy Él es el gobierno Pedro Fíjate que cosa Tiene la vida ¿No? De repente Te toca estar En el otro lado Ahora fíjate ¿Qué paralelismo Entre esta invitación Al descreimiento De las autoridades ¿Cómo están queriendo Crucificar A Goshi El cirujano asesor A Fossi El cirujano asesor Del presidente De los Estados Unidos Y yo creo Así sinceramente Lo creo Que Fossi Es a Trump Lo que López-Gatell Es a AMLO O sea Estamos hablando De que si falla todo Pues ahí está el fusible Y con eso Operación Pilatos ¿No? Anthony Fauci Lo dices muy bien Pedro Ha sido La voz que se le ha puesto En contra al presidente Donald Trump Cuando el presidente Dice que ya están las vacunas Que todo esto Fauci ha sido la cara Más creíble Aquí en los Estados Unidos Y tienes mucha razón Fíjate que todas estas Protestas De estos grupos Que son varios Que ya se están juntando A través de las redes sociales Por Facebook Dice el Washington Post Que son ultraderechistas Estas personas Que están organizando Estos rallies Y que ya lo estaba pasando Viaggi Hace unos minutos Cuando decía Fire O corran a Fauci El presidente El presidente ha dicho En sus conferencias Que no va a correr a Fauci Para nada Pero esto Que está pasando Siempre me hace pensar Que a lo mejor Estamos cerca De que la cara Más creíble De los Estados Unidos Que es Fauci Pues se ha despedido Pedro Si esto Pero yo creo que se van a esperar Tantito Esto tiene que ser Crisis Más todavía Y tiene que haber Pienso Un poquito más De polémica Entre gobernadores Y el presidente De los Estados Unidos Porque claro Todos sabemos Que urge Echar a andar La maquinaria De la economía En el mundo Lo que no sabemos Es cuándo ¿En qué momento? Y el único País Que ha regresado A la actividad plena Que es China Tiene otras condiciones Económicas Otras condiciones Sociales Tiene otras Capacidades Vamos a pensarlo así Y Europa Trae su disquisición Obviamente Estados Unidos Trae la suya Pero No va a estar fácil De salir No Pedro Y bueno Por lo pronto Vamos a estar En esta nueva realidad Todos en casa Al fin que todo Se puede hacer Desde casa Pues sí Sus matrimonios Van a la baja Pero bueno El gobernador De Nueva York Que ya es Pero estrella aquí Tiene una solución Para esto Pedro ¿Quieres saber cuál es? A ver Ahí te va Para finalizar Video Mariah Ceremonies No hay excusa Cuando la pregunta Se va a dar Para mariah No excusa Puedes hacerlo Con Zoom ¿Es sí o no? No 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 O sea que Bodas por Zoom Está padre ¿No? Me dieron ahí Un bill Un bill No, no ¿Qué piensas de esto? No Pues ya Ya Todo lo puedo creer En este Marco pandémico En el que nos encontramos Adriana Gracias El mundo ya cambió Ya cambió Pedro Y ya con esto me despido Ya cambió Buena semana Igual para ti Pedro ¿Tienes la grafiquita? A ver Échame la gráfica Mira Estoy presentando Para la tele Una gráfica Del endeudamiento De las empresas Petroleras Y la más grande Deuda La tiene Pemex La segunda más grande Que es de menos de la mitad La tiene Petrobras Después la tiene General Motors La tiene Ford La tiene WorldCom La tiene Seed Group Que es venezolana La tiene Q-West Que es La tiene SLM Corporation Gazprom Que es rusa American General Energy Ecoport Finance Spring Capital Arcelor Y ahí se va para abajo La lista Hasta Telecom Italia Que debe 8 mil 800 millones de dólares Pemex debe 105 mil 235 millones de dólares Esto Se constituye La deuda Más grande De una empresa Petrolera En todo el mundo Pero con la descalificación Esta es de las cosas Que tenemos que hablar Con la descalificación Que hace Moody's Del papel de Pemex Todos los tenedores De papel de Pemex Están por Ley Obligados a vender Esto quiere decir Que alguien va a tener Que comprar La venta De sus papeles ¿Quién va a ser? ¿El niño artillero? ¿El pipi? ¿Algún héroe? ¿O el gobierno mexicano? Esas se las dejo Porque De que van a vender Papel de Pemex Van a vender Papel de Pemex Voy a estar al pendiente De ver quién lo va a comprar No sé por qué me late Que va a ser el gobierno No sé por qué me late A lo mejor es Rocío Nale De sus ahorros Hacemos una pausa Regresamos Puedes aprender más de ti mismo Abriéndote a la información En www.centralfmonline.com Hay más información y análisis Con Pedro Ferriz de Conn Al regresar de una pausa Salud TV Es el primer canal de televisión De México y Latinoamérica Dedicado a la salud Un canal donde médicos Y reconocidos especialistas Responden a tus dudas Bajo un enfoque preventivo Salud TV Te orienta cómo normar Tu vida diaria Para darle equilibrio físico Y mental Salud TV Te ofrece también Temas relacionados Con la nutrición Acondicionamiento físico Y consejos Para mejorar Tu calidad de vida Salud TV Una señal de vida Pedro Ferriz de Conn Escúchalo de lunes a viernes en Te saludamos con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades En toda la República Mexicana En radio y en televisión A todo México A través de nuestras estaciones Hermanas Asociadas Afiliadas En toda la República Mexicana A través de 103.7 Quiere Me Cuernavaca Primera emisión central Con Pedro Ferriz de Conn Central FM Equilibrio ¿Tú qué tienes que estar ahí? Transportista Médico Personal de limpieza Cuerpo de seguridad Personal de supermercado Recuerda que al cuidar de ti Cuidas de todos Unidos somos mejores El bienestar de todos Es nuestra empresa Voz de las empresas Consejo de la comunicación Tu opinión Puede definir la conciencia De México Participa y comparte Nuestra encuesta del día Esta es la pregunta del día El primer elemento Que necesita México Para salir de esta crisis Pandémica Es la unidad ¿Estás dispuesto A dar el primer paso? Gracias por participar En Central FM Equilibrio Tu opinión Puede definir La conciencia De México Participa y comparte Nuestra encuesta del día Buscas un aliado Para optimizar El manejo De tu empresa En estos tiempos De incertidumbre Económica y financiera En temas fiscales Asesoría jurídica Y materia laboral Sin lugar a dudas IDC Es la solución IDC Experto en información Y consulta integral Cuenta con diversas herramientas Revista quincenal Consultoría telefónica Y personalizada Con expertos En cada uno De los temas Que a su empresa Preocupa Herramientas online Contenido multimedia Y mucho más Suscríbete al 50 89 58 30 O entra a nuestro sitio IDC online punto MX Y ten el poder De la información En tus manos IDC Tu experto asesor fiscal Jurídico y laboral Pedro Ferriz de Con Escúchalo de lunes a viernes en Te saludamos con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades En toda la República Mexicana En radio y en televisión A través de 96.1 Romántica Ciudad Victoria Tamaulipas Primera emisión central Con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Acción Reacción y emoción Deportes Con Alejandro Reyes Estoy con mi querido y reérrimo Alex Reyes en su casa ¿Cómo estás Alex? Hola Pedro Muy bien Gusto en saludarte ¿Tú bien? También Aquí andamos Hoy es lunes Estamos vivos Y Bueno Respiramos No sé si seamos vivos Pero sí estamos Aquí estamos Y con mucha Fuerza Pedro Para salir adelante Como mucha fuerza Tuvo A quien me da enorme gusto Saludar En este enlace Hasta la ciudad En Querétaro En estos momentos De crisis De que algunos De repente Quizás se les nuble la mente Y no alcancen A encontrar una salida Y no es mensaje De estos Este Sencillos Pero El día de ayer Germán Silva Uno de los deportistas Más icónicos De nuestro país Decidió Por gusto Y por un reconocimiento A todas las personas Que se encargan Del sector salud En este país Que trabajan Por ayudar A quienes hoy Enfrentan Esta crisis Severa Del coronavirus Decidió Ni más ni menos Que correr Un maratón En su casa En una corredora Y a un ritmo Extraordinario Germán Te saludo Muy buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Alex ¿Cómo te va? Ya este Que no nos vemos Para correr Este Pedro Te mando muchos saludos Bien Bien Me preguntaba Si estaba dolorido En la calle Fíjate Que irónico Sin embargo Bueno Muy contento Ayer fue Un Experiencia En Madrid Imaginé correr Un maratón Completo Alejandro En una caminadora Y como tú dices Lo hicimos Por la labor De los doctores Enfermeras Y gente Del sector salud Que está trabajando Mientras nosotros Pues en casa Ya viste Que hay mucha gente Bueno pues Ante las adversidades Hay que darle cambio A las cosas ¿No? Caray Germán A ver si podemos Recuperar un poquito La comunicación Contigo Ahí me escuchas bien ¿Me escuchas bien tú Germán? Yo te escucho perfecto Aquí estamos Oye pues Platícanos Esa experiencia Germán De correr un maratón Abajo de tres horas ¿Cómo trabajas? La mente Que oye Es un tema fundamental ¿No? La mentalidad Que hay que tener Estando en casa Para quienes Han tomado Y sé que muchísima gente Lo ha optado así Optar por hacer ejercicio En casa Y a veces Está cerca de la cama Está cerca de la cocina ¿Cómo le haces Para trabajar tu mente Germán? No Bueno Permítanme regresar En unos minutos más Con Germán Silva Hasta la ciudad de Querétaro Que está Poder Trabajando Vamos a ver si podemos Acomodarte Germán Sabes que estamos Teniendo unas fallas Si me lo permites Ahorita regreso contigo Voy a saludar Aprovechando a Paco Arredondo Que nos cuente El fútbol Que nos cuente De lo que ha pasado En las últimas horas En La liga mexicana Y estos desencuentros Por el descenso Y el no descenso Finalmente Desaparece la liga Que estaba conocida Como la liga de plata Paco ¿Cómo estás? Buenos días Gracias Alex Un abrazo para ti Los amigos De Central FM Equilibrio La creación De la liga de expansión Con jugadores Categoría Sub-23 Está abierta Para los clubes Del extinto Ascenso MX Que deseen ser parte De este nuevo esquema De negocio Pero sin la posibilidad De ascender A la liga MX Con el objetivo De sanear Financieramente A los dos equipos La asamblea De dueños De la liga MX Acordó Un apoyo económico De 20 millones De pesos A cada uno Anualmente Por las próximas Cinco temporadas Que no habrá Ascenso Ni descenso Habla Enrique Bonilla Titular de la liga MX Estableció el rescate De los clubes De la división De ascenso En problemas financieros Bajo el marco Del proyecto De estabilización Que busca La liga MX Y a la actual División de ascenso Consolidar proyectos Estables Que den certidumbre A los inversionistas En su mayoría Los clubes De la ex liga De ascenso Mostraron Su disposición A sumarse Al proyecto Mientras que De la liga MX El propietario De Santos Y Atlas Alejandro Irara Gorri En un comunicado Sostuvo Que este cambio De formato Es para tener Un fútbol Más sólido Toda esta estructura Financiera Contempla también El control económico Para cada uno De los clubes De la nueva división Teniendo como punto Fundamental Que los gastos No deberán ser Superiores A los ingresos Como una indemnización Los dueños Del ascenso MX Recibirán Una compensación De 5 millones De pesos Cada uno Toda la información En Central FM Online Alex el reporte Muy buen día Muchas gracias Paco Estoy contigo De nuevo Germán Muchas gracias Por quedarte Con nosotros Aquí en Central FM Y te preguntaba El tema De la fuerza Mental Que se requiere Para Tú en tu caso Que eres un corredor Extraordinario Terminar un maratón En una banda Mucha gente Requiere mucha fuerza Mental Para Levantarse Y hacer ejercicio O aprovechar Este confinamiento Para hacer ejercicio Germán Así es Alejandro Y bueno Pues tú Tú lo sabes Perfectamente Ya has corrido Maratones La verdad Es que la mente Es la herramienta Número uno Para un corredor ¿Por qué? Porque pues bueno Hay que No solamente Te vas jugando trucos Y bueno Pues la verdad Correr Ha sido Para mí Toda mi vida Una pasión Algo bonito Y bueno Pues ayer La verdad Que lo disfrutamos Mucho ayer La parte mental Fue el tema Más fundamental Alejandro Porque ¿Quién no se va a motivar? Imagínate Que hablando De la mente Es motivación Básicamente Inspiración Disciplina Todos estos atributos Para tener éxito Con los que uno nace Y se van desarrollando Poco a poco Yo llevo Tantos años corriendo Y la verdad Es que Llevo tantos años Que algo Diario En mi vida Tiene que ver Con correr Entonces Ayer justamente Fue un día De los más hermosos De mi vida Porque Una Pues Ante las adversidades Ante las situaciones Que estamos viviendo Hay que sacarle Lo mejor Alejandro Y ayer Pues la verdad Hemos estado en casa Con la familia Sin dejar de trabajar La mayoría De la gente Y pues Dije Bueno ¿Por qué no nos echamos Un maratón En la caminadora? Y invito a todos Mis amigos De hace muchos años Este Lástima Que ayer No te pude No 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 Ok Y luego Juan Luis Barros Corrió también Conmigo En la caminadora De su casa Fabiola Corona Se subió a la bicicleta Se echó a las tres horas Yo no piso más de 100 kilómetros Nora Toledano Alejandro Cárdenas Que tú lo conoces muy bien Sí Y bueno Tuvimos de Nueva York Enlace con Amigos De toda la vida Que hoy en día También están pasando Por una situación Muy fuerte Además el director Del Maratón de Nueva York Michael Capiazzo Estuvo ahí con nosotros En la transmisión Paula Radcliffe También estuvo con nosotros Un buen rato Y bueno George Church Que fue el fundador Del Maratón de Nueva York Junto con Fred Lebo Que hace tiempo Justo en el 94 Falleció Y ahí estuvimos Haciendo Este maratón La verdad Es que nunca en mi vida Había hablado tanto Mientras corría Fíjate Esta es una buena Buena experiencia Y que sí se puede Y bueno Nada más era por el gusto De reconocer A la gente Que está Trabajando día a día Y en la batalla Que son los hospitales Que son los centros De salud Que son las ambulancias A todos ellos Nuestro enorme Reconocimiento Y también para ti Germán Por correr Y seguir fomentando Una actividad Que ha sido parte De tu vida Pero ha sido también Un gran ejemplo Para muchísimos De nosotros Que desde hace muchos años Hemos disfrutado Todos tus éxitos Te mando un abrazo Te agradezco mucho Este pequeño enlace Y si me lo permites Algo haremos aquí Para seguir Invitando a la gente A que se sumes Un buen momento De que la gente Opte por el ejercicio El deporte en casa Y es una forma También de De alimentar La mente Y el espíritu Y el corazón Dedicarle un ratito A nuestro cuerpo Un abrazo Germán Y muchas felicidades Un abrazo Alejandro Y bueno Pues ahorita En estos momentos Más que nunca Tenemos que estar activos Y pensar No solamente Cómo vivimos Esta etapa Del COVID-19 En casa Sino Cómo vamos a salir De él Te mando un abrazo Por supuesto A Pedro Un abrazo Y cuídense Y hay que seguir adelante Muchas gracias Germán Silva Extraordinario Corredor mexicano Que hoy se dedica Justamente eso A motivar A muchísima gente A lograr Sus objetivos Bueno Antes de despedirnos Quiero saludar Rapidísimo Omar Oliver Que nos cuente De estos recuerdos Que venimos haciendo Aquí en Central FM De personalidades Muy importantes En la historia Del deporte de México ¿Quién puede olvidar A la gran Soraya Jiménez Omar Hola Alejandro Editoria de Central FM Buen lunes Pasaron 36 años Para que una mexicana Pudiera subir A un podio olímpico Y se necesitaron 32 más Para que el avance De la mujer En el deporte Se pudiera coronar A la luz Del nuevo siglo Por conducto De una joven Que sorprendió El mundo Con un logro histórico Su nombre Soraya Jiménez Mendívil Quien en la madrugada Mexicana Del 18 de septiembre Del 2000 Mantuvo despiertos A millones de compatriotas Quienes estaban A la espera De su actuación Al otro lado del mundo En la justa olímpica De Sydney Transcurría apenas La tercera jornada De actividades Y era la final De peso ligero En levantamiento de pesas Una de las disciplinas Con más alcurnia En el calendario olímpico Pero que hacía su debut En la rama femenil Con apenas 23 años de edad Soraya Jiménez Llegó a la justa veraniega Con buenas credenciales Pero sin la etiqueta De favorita Medallista mundial juvenil En Sudáfrica 1997 Oro en los Juegos Centroamericanos Y del Caribe En Maracaibo 98 Plátanos Panamericanos De Winnipeg 99 Campeón en las copas Tesalónica Y el torneo internacional Tofalos Y la copa norseca Ese mismo año Además del octavo sitio En el mundial de primera fuerza Eran su carta de presentación Aquella tarde Tuvo una jornada perfecta Con seis levantamientos Completados Sin faltas Aunada una estrategia agresiva Que puso en jaque A sus rivales Para convertirse En la primera campeona Olímpica mexicana 122 kilos y medio Y Soraya Se va a cubrir De gloria Soraya Le va a dar a México La primera medalla De oro En categoría femenil En toda la historia De nuestro deporte Pero como si ese triunfo Fuera una maldición Después de que el oro Llegaron las lesiones recurrentes Los escándalos Y un deterioro De la salud Que terminó Con su muerte prematura A los 35 años de edad En 2013 Víctima de un infarto Así Soraya Jiménez Marcó la cúspide De siete décadas Para las deportistas mexicanas Y al mismo tiempo Abrió un ciclo De oportunidades Para las siguientes generaciones Trabajas tantos años Para llegar y todo Que cuando llegas La verdad es así Como un sueño Echa realidad Regreso contigo Alejandro Buen inicio de semana Gran recuerdo De Soraya Jiménez Una de estas figuras Que llegó a lo más alto Y de tan alto que llegó Comenzó un descenso Muy lamentable Que terminó Con su vida Ya hace algunos años Bueno Pedro Muy buena jornada Buena semana Para todos Te invito Invito al auditorio Si tienes un ratito Pedro Que vean Los dos primeros capítulos De Last of Dance De Michael Jordan La historia del personaje Quizá más impactante En la historia del deporte Hace 20 años Se retiró Pedro Y sigue siendo El personaje Que más dinero genera En el mundo del deporte Es extraordinario Y bueno Están Adelantaron los capítulos Porque pues no había Nada que ver En televisión Decidieron de junio Ahora Está francamente Espectacular la serie Pero Qué bien pues Habrá que verlo Por supuesto Querido Alex Y te mando Como siempre Mi abrazo Y mi cariño Igualmente Buena semana Para todos Gracias Buena semana Hacemos una pausa Para actualizar información Tenemos un resumen Puedes aprender más de ti mismo Abriéndote a la información En www.centralfmonline.com Hay más información y análisis Con Pedro Ferriz de Con Al regresar de una pausa Porque México es una potencia turística a nivel mundial Merece un canal 100% turístico México Travel Channel Es el primer canal turístico en México e Iberoamérica Que transmite sin interrupción desde hace 13 años Contenidos diferentes y disruptivos Que lo llevaron a obtener el premio Ángel del Turismo 2019 En México Travel Channel Verás turismo de sol y playa Ecológico Cultural Gastronómico Y los maravillosos pueblos mágicos México Travel Channel El canal de México que el mundo ve Pedro Ferriz de Con Escúchalo de lunes a viernes en Te saludamos con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades en toda la República Mexicana En radio y en televisión A través de 92.5 Super 92.5 Chihuahua Chihuahua Primera emisión central Con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio ¿Sabías que hay 12 millones de personas Que padecen diabetes en México Y el 70% aún no lo sabe? En Diabetes Juntos por Ti Te ayudamos a prevenir Manejar y controlar este padecimiento crónico degenerativo Encuéntranos como Diabetes Juntos por Ti En tu buscador favorito Y síguenos en nuestras redes sociales Información del complejo mundo financiero En torno al dinero Con Eduardo Torreblanca Jax Mercados financieros Petróleo Deuda Divisas y metales Escucha comentarios y opiniones de especialistas Además Entrevistas con gente que toma decisiones Te ayudarán a conocer el complejo mundo del dinero Lunes a viernes 6 de la mañana En torno al dinero Un concepto de Jean Group Para Central FM Sí, sí es posible en Sportway Porque aquí tenemos todo lo que necesitas Para cumplir tu meta Ven y experimenta los beneficios Que te produce ejercitarte Súmate a la gente positiva Alegre y dinámica Que está cambiando el futuro Tenemos para ti Un completo equipo de acondicionamiento físico Y las instalaciones más modernas Para la práctica De natación Fútbol Gimnasia Box Taekwondo Patinaje artístico Y hasta hockey Ven y cambia tu vida Pedro Ferriz de Con Escúchalo de lunes a viernes en Te saludamos con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades En toda la República Mexicana En radio y en televisión A todo México A través de nuestras estaciones Hermanas Asociadas Afiliadas En toda la República Mexicana A través de 102.1 La Mexicana Uruapan Michoacán Primera emisión central Con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Con más de 31 años En el mercado mexicano El economista Ha sido Y seguirá siendo Un testigo objetivo De la historia económica moderna Y algo mucho más importante Sabemos que la información No es suficiente Proponemos un debate responsable Equilibrado y profundo De la agenda económica Y empresarial De nuestro país Y el mundo El economista Testigo de la historia Que vivimos diariamente El vértigo de cada día Llevado a un punto De equilibrio Este es El resumen informativo Central FM Equilibrio Pues no sé Es el desplome Petrolero Es impresionante Lo que está pasando El West Texas Intermediate Está cayendo 40.89% Se está cotizando En 10 dólares Con 80 centavos El barril Esa Esa es una nota 10.80 El barril El Bren del Mar Del Norte Cede 5.48% Se defiende Como gato Oca arriba Y está en este momento Cotizando en 26 dólares Con 54 Wall Street Abre a la baja El Dow Cede 1.48% Standard & Poor's Cede 1.09% Y las tecnológicas Se van para abajo .34% Insisto Una muliza Pero de veras Bueno Cuando dices que la mezcla mexicana Ya no está Ya no la estoy viendo Porque estoy seguro Está abajo de dos dígitos Es decir Andará por los 9 Por los 8 dólares La bolsa mexicana De valores Baja .58% En este momento El peso mexicano Está en 24 24 por dólar Y 26.12 En lo que toca A la paridad Con respecto Del euro Donald Trump Aseveró que su gobierno Y el Congreso De los Estados Unidos Se acercaron a un acuerdo Sobre el paquete De ayuda Hasta por 450 mil Millones de dólares Para impulsar Un programa De préstamos Para pequeñas Empresas Que se quedaron Sin dinero Y agregar Fondos para hospitales Y pruebas Del COVID-19 El presidente De los Estados Unidos Se refirió Al desfase De armadoras Y autopartes Norteamericanas En caso de que Inicien operaciones Antes que México Levante Algunas de sus Restricciones En medio de la pandemia Dice que Si se interrumpen Las cadenas De proveeduría En México O Canadá No van a estar Muy happy Y por supuesto A lo que nos está Invitando Es a que echemos A mandar La maquinaria De la economía Inspectores federales De México Cerraron cuatro Empresas Maquiladoras De Matamoros Tamaulipas Argumentando Que no Venden Al mercado Nacional Ni al gobierno De acuerdo Con una carta De la industria Maquiladora Y manufacturera De exportación De Matamoros Ante la pandemia Por el coronavirus Y el impacto Que está generando En la industria Solar La Startup Jaliciense CTRL Plus Sun Ofreció Abrir su plataforma De manera gratuita Para que Instaladores De paneles Solares Puedan continuar Con su actividad Desde Sus casas Telmex Easy Megacable Total Play Max Max Home Acordaron Ofrecer A sus usuarios La opción De migrar Temporalmente A un plan Emergente Que costará 100 pesos Mensuales A partir del 1 de mayo El Instituto Federal De Telecomunicaciones Informa Que llegó A este acuerdo Con estos proveedores De servicios fijos En apoyo A los usuarios Que requieran Disminuir La tarifa Pero permanecer Conectados Durante la emergencia De esta pandemia Y me voy Directo a Londres Oscar Valtés Allá en Londres Te saluda Y nos informa Oscar ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Ingeniero ¿Cómo estás? Pues nada Aquí pendiente ¿Qué pasa en Londres? Pues hoy te voy A hablar Del Brexit Y el Next Y el tren Que México No debería dejar Y eso A ver Cuéntame Que el actual Proceso De salida Que vive Reino Unido Con la Unión Europea Se presenta Como la panacea Adecuada Para que México Se consolide Como país Proveedor De bienes Y servicios Y deje atrás De mi posición Como sabes El Reino Unido Dejó de ser Miembro oficial De la Unión Europea El pasado 31 de enero De 2020 Después de 47 años En el bloque Y de conformidad Con el convenio De retirada Ahora es un tercer País De la Unión Europea Ya no participa En la toma De decisiones Aunque sigue Beneficiándose De todas las concesiones Preferenciales De la Unión Europea Durante el denominado Periodo de transición ¿Qué implica Lo anterior? Pues que el Reino Unido Es libre Para iniciar negociaciones Y celebrar tratados Comerciales Con cualquier país Del mundo Una situación Prohibida Para los miembros De la Unión Europea México Y el Reino Unido Han venido Realizando Transacciones Comerciales En las últimas Décadas Bajo el amparo Del acuerdo De asociación Económica De la Unión Europea Recordemos Ingeniero Que este tratado Será inoperante Entre México Y el Reino Unido A partir del 1 de enero Del 2021 Fecha de terminación De transición Y de no haber Un tratado Comercial vigente Para esa fecha Se presume Que se aplicarían Las regulaciones Vigentes De la Organización Mundial de Comercio De las cuales Ambos países Son miembros Sin embargo Obviamente Inglaterra Deberá reiterar Su membresía Como Estado Libre Asociado Por su propio derecho Tengamos en cuenta Que Inglaterra Es el octavo país Que invierte en México El apetito De los británicos Por México Se da en una amplia Gama de industrias Según la página Oficial Del gobierno inglés Serían cuatro sectores Primordialmente En infraestructura En educación En el sector salud Y en el sector energético Del petróleo Y gas mexicanos Te comento Que las partes operativas Que realizarían Las gestiones De un tratado De libre comercio Ya iniciaron El pasado 9 de marzo Bajo el marco De las denominadas Conversaciones económicas De alto nivel Del dos mil veinte Y se reunieron En Londres El ministro De Estados Perdón De Estado De Asuntos Exteriores Y de cómo vuelve El Reino Unido El señor Nacho Adams Y Julián Ventura El subsecretario De relación Desde México Pues para terminar Ingeniero No olvidarnos Que el Reino Unido Es la quinta potencia Económica mundial Las millonarias Inversiones Que podrían realizar En los sectores Mencionados Podrían ser La vacuna Que tanto Necesita México En estos momentos De crisis Política Económica Y social Creo que todos Queremos un Mexin ¿Qué opinas? Yo pienso Que es una alternativa Muy buena Para nuestro país Lo que del Reino Unido Se genere Porque se va A trastocar En el Reino Unido La relación comercial Que ellos tienen Con Europa Se van a acercar Los lazos Entre el Reino Unido Y Estados Unidos Y creo que de manera Paralela Mucha De la empresa Maquiladora Mexicana Y De otro tipo De servicios Bien pudiera Pegarse al Reino Unido Donde siempre Ha habido Una buena relación Oscar Hay que seguir Este tema Porque creo que Ahí hay muchas Oportunidades Para muchos jóvenes Que en este momento Nos están escuchando Te mando un abrazo A Londres Ingeniero Quiero darte dos datos Para antes de irme Uno Que las exportaciones Del Reino Unido Aumentaron 1.6% En comparación Al 2018 Y Que las importaciones Del Reino Unido De México Al Reino Unido Aumentaron Un 17.8% El año pasado En comparación Al 2018 Es mi reporte Ingeniero Gracias Oscar Gracias Un saludo A Londres Gracias Y buenos días Oigan Me llamó mucho La atención Este fin de semana Que Sacó un video Gerardo Fernández En donde se destapa Como aspirante A la presidencia De la república Es este video Seré un factor De unidad En torno A mi persona O en torno De la compañera Que mejor represente Y que mejor Pueda sacar Al proyecto Adelante Porque hay que Consolidar Este proceso De transformación Por muchas décadas Así es que Decidí subir fotos Videos Testimonios Muy bien La gente conmigo La verdad O sea Es el evento El compañero presidente Eso está ahí Está mi respaldo Pero hoy Quise resaltar Esa parte Porque si Si voy a buscar En su momento Una responsabilidad Tan honrosa Como poder Relevar Al compañero Presidente A ver A ver A ver Este El presidente De la república Lleva un Un año Cinco meses En el poder Es menos De la tercera Parte De un sexenio Uno Punto cinco Este Bueno No Son Un año Cinco meses Y este cuate Llega y se destapa Ahora Gerardo Fernández Noroña A diferencia De lo que Muchos piensen No es un hombre Tonto Es un hombre Que ha leído Que se ha cultivado Que es un autodidacta A veces lo que ha leído No le ha ayudado Pero es un hombre Que no se cuece Al primer hervor Ahora Destaparse Ahorita O sea Una vez destaparse Otra es Descobijarse Ya habla Ya habla del Compañero Presidente Ya el lenguaje Del compañero Y esto tiene que ir Para muchos Muchas décadas Y todo Esto ya habla De la idea General De perpetuar En México Al socialismo Digo Lo veo claramente Porque Gerardo Y me pregunto Y les pregunto A ustedes Neta 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 Eso es lo que Queremos los mexicanos Perpetuar El camino Del socialismo En el país Regresamos Hay más información Y análisis Con Pedro Ferriz De Con Al regresar De una pausa En Central FM Equilibrio UGIN Universidad de Gestión E Innovación La respuesta A la necesidad De educación Capacitación Y profesionalización Laboral UGIN Proporciona Educación formal En línea Con valor académico Oficial Y estándares De calidad Niveles de servicio Y seguimiento Para el apoyo De los alumnos Programas en línea Una oferta Utilizada Por más de 65 millones De usuarios Alcanza tu desarrollo Económico y social Y potencia Tus posibilidades De crecimiento Certifícate En licenciatura O maestría En UGIN UGIN Líder en desarrollo Y profesionalización Del personal Tu opinión Puede definir La conciencia De México Participa Y comparte Nuestra encuesta Del día Esta es la pregunta Del día El primer elemento Que necesita México Para salir De esta crisis Pandémica Es la unidad ¿Estás dispuesto A dar el primer paso? Gracias por participar En Central FM Equilibrio Tu opinión Puede definir La conciencia De México Participa Y comparte Nuestra encuesta Del día Con más de 31 años En el mercado mexicano El economista Ha sido Y seguirá siendo Un testigo objetivo De la historia Económica moderna Y algo mucho más Importante Sabemos que la información No es suficiente Proponemos un debate Responsable Equilibrado Y profundo De la agenda económica Y empresarial De nuestro país Y el mundo El economista Testigo de la historia Que vivimos diariamente Pedro Ferriz de Con Escúchalo de lunes a viernes En Te saludamos con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades En toda la República Mexicana En radio Y en televisión A todo México A través de nuestras estaciones Hermanas Asociadas Afiliadas En toda la República Mexicana A través de 103.7 Quiere Me Cuernavaca Primera emisión Central Con Pedro Ferriz De Con Central FM Equilibrio Emoción en movimiento Central Automotriz Con Héctor Ocampo Y estoy con Héctor Ocampo El Primo Que como siempre Ustedes saben Que su especialidad Es hablar de autos Y que hay noticias En la industria automotriz Y en el mundo Una de ellas Que estoy apabullado Con la caída Del precio del petróleo Querido Héctor Se va a poner Se va a poner un poco complicado Este tipo de situaciones Mi querido Pedro Siempre Terminan afectando A las empresas De electrónicas De vehículos eléctricos Porque la gente Pues evidentemente La demanda por Combustible cada mes Más barato Pues aumenta El desarrollo De vehículos O que la gente Siga comprando Vehículos de combustión Sin embargo La situación es un poco Compleja En todo el planeta Hemos visto caídas En diferentes Por ejemplo Los primeros 15 días En Europa En abril Cayó 52% Toda la industria De Europa En Francia Cayó cerca Del 78% Y con este tema De los precios Del petróleo Bueno Las cosas se van a poner Un poco más complicadas Sobre todo Entendiendo Que muchos De grandes inversores Que existen En la industria automotriz También son inversores De petróleo Entonces Las cosas se pueden poner Un poco complejas Y como te digo También tiene que ver Mucho Que terminan afectando Un poco A los vehículos Que se consideran Amigables Con el medio ambiente ¿Por qué? Porque cuando el combustible Es costoso Pues la gente Prefiere irse Por alternativas Como los eléctricos Sin embargo En el tema De eléctricos Ahorita hay una Un tema Muy grave Con Tesla Con Elon Musk En California Sobre todo Principalmente Porque Como sabemos Muchas de las marcas Se empezaron a poner A producir A través de contratos Con gobierno De Estados Unidos Principalmente A producir ventiladores Si pararon líneas De producción Se pusieron A trabajar A producir Ventiladores Para apoyar A los hospitales A tener los ventiladores Suficientes Para aquellas personas Que lo necesiten Por las características De la enfermedad Que te da El coronavirus General Motors Ya entregó 30 mil unidades Ya produjeron 30 mil Ford Empieza el 20 de abril O sea Hoy Prácticamente A producir Cerca de 50 mil Con una licencia Con General Electric Health Con esa parte De salud Que tiene la empresa Y entonces En días pasados Salió inmediatamente Elon Musk A levantar la mano Y a decir Que él Iba a donar Mil ventiladores Pero hizo facto Entonces Supuestamente Hay un tema Muy serio Porque el gobernador De California Ya Comentó Que pues Habrá dicho mucho El señor Musk Pero no ha recibido En ningún hospital Ningún ventilador Por un lado Eso Lo destapó El diario Sacramento Bee Comentó Que había acercado A los hospitales Y ninguno había recibido Los ventiladores Que supuestamente Había comprado Ya Elon Musk En China Había traído En un avión Que había contratado Para traerlos Mil doscientos Veinticinco Ventiladores Hablaba Pero no se ha entregado Ninguno Entonces el gobernador Inmediatamente Pues hubo una guerra De Twitter Muy interesante Diciendo que Pues que muy bonita La propuesta Pero no habían recibido Ningún ventilador Elon Musk Dijo Yo tengo otros datos Si los hemos entregado Pero parece ser Además Que los que se llegaron A entregar Que según El Financial Times Los que está Comprando Elon Musk Parecen ser Ventiladores Para personas Que tienen problemas De apnea Aquellas personas Que lo necesitan Para en las noches Conectarse Y te ayuda Es una pequeña asistencia Para aquellas personas Que tienen problemas Para dormir Que se les llega A cerrar Por sobrepeso Por algún problema En la garganta En la Bueno En la garganta Finalmente Y tienen Este tipo de ventiladores Solamente como una pequeña asistencia Pero no son los ventiladores Que se utilizan Para el tema El correo es que llegan A costar Hasta 50 mil dólares Y los que compró Elon Musk Cuestan 800 dólares Entonces Hay un tema ahí Bastante serio Mi querido Pedro De dimes y diretes Pero parece ser Que El plan De contingencia O lo que estaba presentando Tesla Para tratar Como de sacar Un poco de ventaja Que es lo que se está diciendo En los medios En Estados Unidos Que finalmente Fue un poco deshonesto A diferencia De las otras marcas Que se pusieron a producir Pues tiene que ver Con este tema No se han entregado Los ventiladores Y parece ser Que si se han entregado Algunos Que están en ese tema No han sido Los que realmente Se necesitan Para el tema Del coronavirus Entonces Por ahí Puede venirse Un problema serio Para la marca De autos eléctricos De Estados Unidos Así un poco Híjole Serio Pero que inoportuno ¿Verdad? Bastante Cuando hacen falta Otro tipo De adminículos Esto me sale con eso Pero Yo creo que Dio una orden Y se la interpretaron Es lo que me da la impresión Pues como que se apuró ¿No? Quiso Quiso como quedar bien Y parece ser Que le salió Un poco el tiro Por la culata Vamos a ver Cómo se resuelve El gobernador De California Ya dijo Que van a investigar Si es cierto Que se han entregado Porque evidentemente Él empezó a contestar A través de Twitter Que es una de sus herramientas Parece ser Que hoy en día Las mentes Más Propositivas Digamos Utilizan las redes sociales Como para Tirar este tipo de bombas Y él dijo Que sí Que es un malentendido Que por favor Corrijan Vamos a ver En qué termina Pero es una situación Compleja Que parece ser Que no le va a venir Nada bien Además Dependiendo del precio Del petróleo Que como sabemos Baja el precio Del combustible Y son los autos Que menos importan A los compradores En el futuro Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Gracias querido Héctor Ocampo El primo Te saludo Encantado Mi querido Pedro Un gustazo Un fuerte abrazo Igual para ti hermano Llamó muchísimo La atención Ahora Le hacen una entrevista A Nicolás Maduro Desde una radio AM La radio AM En Argentina Es la neta Para las noticias La AM Entonces Una estación de radio En Buenos Aires Le pregunta a Maduro Sin venir Ni al caso Que donde le gustaría Vivir su Refugio En donde le gustaría Pedir asilo En caso De que pasara algo Y en lugar De decir Porque Hay que conocer La psicología De Nicolás Maduro De que me estás hablando En ningún momento Estoy pidiendo asilo En ningún momento Mi gobierno Está pensando En que me van a ir Van a deponer En fin No, dice En Argentina Me gustaría Argentina Porque Argentina Siempre ha defendido A todos Los que hemos Emanado Del grupo Del foro de Sao Paulo ¿Por qué? Porque ahí está Evo Que otrora Estaba aquí en México Está allá Yo estoy seguro Que si A Evo No lo hubieran Jalado para allá Ahorita Nicolás Maduro Estaría pidiendo asilo Aquí El solo El solo hecho De que le hayan dicho A dónde te gustaría Un refugio Un jerenio Y él contestando En Buenos Aires Es que esto trae Harta Bola detrás Esto no es fortuito Esto es por algo En este fin de semana El operativo De la Marina Norteamericana En el Caribe Incautó Cuatro y medio Toneladas De cocaína Y dicen Que esto ya De solo De suyo Justifica La movilización Para nada Esta movilización Barcos Miles de marinos Aviones Este De todo Acaba de pasar Ahorita El pilón Que es nuestro Perro más travieso Y ya me lo sacaba Una cámara Completa Bueno ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿Para justificar El decomiso De cuatro y medio Toneladas De cocaína? No Esto viene De otra manera Esto Esto tiene Insisto Que evolucionar Ya Ya por lo pronto Sabemos Que si hubiera algo El señor Nicolás Maduro Viviría En la Recoleta Allí en Buenos Aires En Argentina Hacemos un corte Regresamos Puedes aprender Más de ti mismo Abriéndote A la información En www.centralfmonline.com Hay más información Y análisis Con Pedro Ferriz De Con Al regresar De una pausa Porque las pequeñas Y medianas empresas Generan siete De cada diez Empleos En México Eduardo Torreblanca Experto en pymes Conduce este espacio En el que nos da Conocer historias De éxito Con los protagonistas De diversos proyectos De emprendimiento Si te interesa Emprender un pequeño O mediano negocio O ya estás En operaciones Acompáñanos En Universo PYME Encontrarás una importante guía Todos los martes A las ocho de la noche Por Salud TV Canal 76 de Easy Pedro Ferriz De Con Escúchalo de lunes A viernes En Te saludamos Con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades En toda la República Mexicana En radio Y en televisión A todo México A través de nuestras estaciones Hermanas Asociadas Afiliadas En toda la República Mexicana A través de 101.7 La Mexicana Tampico Tamaulipas Primera emisión Central Con Pedro Ferriz De Con Central FM Equilibrio No importa la edad Sexo O condición económica Para todos Lo más importante Es la salud Por ti Diseñamos El consultorio Conducido Por Marta Reyes Y Maite Noriega Donde el público Televidente Realiza una visita Médica virtual Para recibir orientación De doctores especialistas En el consultorio Podrás preguntar En tiempo real Vía WhatsApp Súmate a la cultura De la prevención Lunes a viernes Una de la tarde En vivo Por Salud TV Canal 76 de Easy Queremos acompañarte De lunes a viernes De 11 de la mañana A una de la tarde Estamos contigo Para desmenuzar El siglo XXI Yo soy Dore Ferriz Y quiero llevarte De la mano En Ya Llegó Dore A través de Central FM No te lo pierdas En el canal 76 de Easy Vamos juntos Caminando Para hacer un mundo Feliz Objetivo Proactivo Y lo podemos hacer De la mejor manera Con los mejores artistas Y las mejores entrevistas Te esperamos Buscas un aliado Para optimizar El manejo De tu empresa En estos tiempos De incertidumbre Económica y financiera En temas fiscales Asesoría jurídica Y materia laboral Sin lugar a dudas IDC Es la solución IDC Experto en información Y consulta integral Cuenta con diversas herramientas Revista quincenal Consultoría telefónica Y personalizada Con expertos En cada uno De los temas Que a su empresa Preocupa Herramientas online Contenido multimedia Y mucho más Suscríbete al 5089-5830 O entra a nuestro sitio IDC online.mx Y ten el poder De la información En tus manos IDC Tu experto asesor fiscal Jurídico Y laboral Pedro Ferriz Escúchalo de lunes a viernes En Te saludamos con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades En toda la República Mexicana En radio y en televisión A través de 93.9 Soy FM Tuxpan, Poza Rica, Velacruz Primera emisión central Con Pedro Ferriz de Cor Central FM Equilibrio Muchas cosas son urgentes Solo una es importante Hablemos de salud Con el doctor Yoshio Tomita Y hablemos Mira que bonita la Pues ahí está la feria Abandonada ¿Verdad? Digo aparte de que está Abandonada Porque no hay gente Pero pues abandonada Porque está cerrada La feria Y a ver quién es el chulo Ahora que regresa Toda la normalidad Que compra eso Y lo rehabilita Y le saca jugo O algo que es tan importante Para la Ciudad de México Estoy en comunicación Con el doctor Yoshio Tomita A quien saludo esta mañana Querido Yoshio ¿Cómo estás? Mi querido Pedro ¿Cómo estás? Muy buenos días Siempre un gusto Estar aquí contigo Y con todo el público De Central FM Compartiendo este tema Temas de salud Y sobre todo De prevención Fíjate Pedro Que si nosotros Hacemos una correcta Prevención En esta etapa De contingencia Nos vamos a ahorrar Muchos problemas A mediano A corto Y a largo plazo Hoy quiero platicar Pedro Fíjate Una situación Que escuchándote En todos tus programas Me he puesto a meditar Tú lo has dicho En base a la situación De cómo está el país Pues va a haber Algunas repercusiones A mediano Largo plazo En el tema económico En temas de salud En temas de todo tipo Y fíjate que Hoy quiero hablar Sobre la nutrición Y de las repercusiones De no llevar Una buena nutrición En la mujer embarazada En la que está Ahorita En la contingencia En la que está En resguardo En la que está Expuesta A un ambiente Pues dentro de casa De aburrimiento De fastidio De que ya hay Una desesperación Por salir Y que incluso En esta época De resguardo Muchas enfermedades Psicológicas Emocionales Psiquiátricas Van a salir a flote ¿Verdad? Y fíjate Pedro Que en el tema En el tema De la prevención Muchas veces Hay tabús Hay mala información En el embarazo Por ejemplo Muchas mujeres Dicen Es que yo tengo hambre Porque tengo Un ser humano Aquí en alimentar Adentro ¿Verdad? Y entonces Empiezan a comer A comer A comer A comer mucho Incrementando Su peso Como de una manera Desmedida Predisponiendo A su metabolismo Para que desarrollen Una prediabetes O una diabetes Dentro del embarazo Y entonces Esto puede complicar Mucho el estado Inmunológico De la mujer embarazada Ocasionándole Una susceptibilidad A la gravedad De los pacientes Que tienen COVID ¿Qué quiere decir? Si una mujer Se diabetiza Estando en el embarazo Es muy susceptible A infecciones graves Por este virus Ahora Esto es en el presente En momentos Inmediatos Pero ¿Qué va a pasar Pedro? Después de que pase Toda esta contingencia ¿Qué pasa con esa mujer Que está embarazada Que está comiendo De manera desmedida Que no está cuidando Su peso Que no está saliendo Perdón Que no está realizando Ejercicio Actividad física Dentro de su casa ¿Qué va a pasar? Si esa persona Está comiendo Y comiendo Y comiendo Lo más probable Es de que su metabolismo Se vaya a diabetes Pero en el mundo científico Pedro En el mundo médico Hay algo A lo que le llamamos Reprogramación genética ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo como Genero una reprogramación En los genes Del hijo Que lleva Dentro del vientre materno Entonces la mujer Por fuera Mientras ella come Come y se diabetiza Por dentro El bebé Se está reprogramando Genéticamente Para que ese niño En lugar De que tenga diabetes A los 60 70 años Que son las edades Que debería de presentarse Normalmente la diabetes Por tema de edad Entonces Por esa nueva reprogramación Que el bebé Está sufriendo Dentro del vientre materno Entonces va a ser un niño Un joven adolescente De 15 años Con una diabetes Ya declarada Ahora Hay una situación Que lo hemos platicado Muy sutilmente A lo largo De los programas Pedro Que son la nutrición En los primeros Mil días de vida Los primeros Mil días de vida Pedro Incluyen Los 270 días Del embarazo Todo el embarazo Los nueve meses Traducido en días O convertido en días Son 270 Más Los 365 días Del primer año De vida del bebé Ya fuera del útero Más Los 365 días Del segundo año Esas tres etapas Pedro Suman mil días En total Y esa etapa Esos tres años Esos mil días De nutrición Mil días De vida Son las etapas Pedro Más Importantes Para reprogramar A los bebés Que están Ahorita México Están generándose Están gestando Dentro del vientre De las madres De todo el país Entonces Si la mujer Ahorita está comiendo Comiendo Mientras está embarazada Lo que va a pasar Pedro Es que va a reprogramar Su genética De ese bebé Con predisposición A muchas enfermedades A corto plazo Una de ellas Es la diabetes Pero también La obesidad Cánceres Infertilidad Alergias Pedro Por poner un ejemplo Entonces Este tema Yo lo quiero compartir Para que todas las mujeres Esposos En parejas Como sea Se motiven Se esfuercen Se animen A que De lo que estamos comiendo Ahorita Depende El futuro De mi hijo ¿Por qué Pedro? Porque estos primeros Mil días de vida Van a depender Que ese niño Sea inteligente Cuando sea Vaya en la primaria En la secundaria Tenga muchos éxitos Universitarios Sea próspero Porque le estás dando Una nutrición Que desde el vientre materno Está estimulando Las neuronas Una nutrición Que desde el vientre materno Está mejorando Y condicionando El sistema inmunitario Entonces Todo lo que tú comas Ahorita Pedro Perdón Las embarazadas Que coman ahorita Están generando Un factor Una de dos O un factor Preventivo Cuando estas mujeres Están comiendo Sus adecuadas Cantidades de frutas Sus cantidades adecuadas De verduras Su porción de proteína Del origen Que su nutriólogo Su médico Les haya dado Estas mujeres Están Además de mantener Un cuerpo saludable Vía nutricional Están generando Que su hijo No tenga diabetes No tenga obesidad No sufre hipertensión No sufra alergias No tenga predisposición A cánceres Ni tampoco A infertilidad Todo Pedro Todo Absolutamente Lo que están comiendo Ahorita Las mujeres embarazadas Les va a repercutir Tanto a ellas Como a su hijo A mediano Y a larguísimo plazo Porque todo lo que tú Comas ahorita Pedro Como más bien Todas las mujeres embarazadas Que coman ahorita Les va a repercutir A sus hijos Hasta que ellos Fallezcan Hasta los 100 años Si llegasen a vivir Pero ¿Cómo ves esta situación Pedro? Sí va Va el código genético Cambiando Y es por eso Que cuando se hacen Preguntas Ante un médico Empiezan a preguntar Oye ¿Qué antecedentes Hay en tu familia? Que hay historia De diabetes Por acá Por allá Obviamente Somos Desde donde venimos Y si se marcan Estos excesos Por supuesto Que estos mismos Van a estar ya Siendo programados A nivel perinatal Que es Justamente Tu tema Y por lo mismo Hay que tener Muchísimo cuidado Hay que llevar Para las mujeres Las mujeres sienten Que Pueden comer de más Porque como están embarazadas Tienen el pretexto ¿No? De que no se De todas maneras Pues van a engordar Nada más que una cosa Es engordar sin medida Y otra cosa es Engordar producto Del embarazo ¿Verdad? Sí Y fíjate que algo Perdón Pedro Algo más terrible Lo que platicamos En la sesión anterior Era de que Si la mujer es de la delgada Metabólicamente obeso Obesa Que come, come, come No engorda Entonces ellas se confían Y se dejan a ir Como ya sabes El dicho ¿No? Como Como gorda en tobogán Claro Se dejan ir Entonces hay que tener Muchas precauciones Y fíjate Pedro Un último comentario Me gustaría platicar El próximo lunes Sobre una ciencia Que no es nueva Pero si es de lo más reciente Que hay Que es la epigenética Ahorita yo te estoy comentando Como la enfermedad Se hereda A través de los años Tanto en la madre Como en los hijos O sea Una herencia horizontal A través del tiempo Pero también Hay una herencia Que es vertical Que quiere decir Que todo lo que está comiendo La mujer ahorita Le repercute No solamente al hijo Sino al nieto Incluso hasta la bisnieta Porque ha habido ya Reportes De que lo que se come ahorita Puede repercutir Hasta la tercera generación Pedro O sea Se está afectando ahorita No nada más Al hijo que lleva dentro La mujer Sino también A la siguiente generación Que eso quiero platicar La próxima vez Pedro Gracias doctor Yo siento Mita Gracias como siempre Por tus comentarios Siempre tan puntuales Siempre tan orientadores Te mando un abrazo doctor Un abrazo Mi querido Pedro Buen día Saludos a todos Hasta ahora Me explico Porque me gustan Los tacos de enana Regresamos Puedes aprender Más de ti mismo Abriéndote a la información En www.centralfmonline.com Hay más información Y análisis Con Pedro Ferriz de Con Al regresar De una pausa Descubre los mejores Destinos turísticos De México Los extraordinarios Lugares de sol y playa La historia y cultura De las ciudades coloniales La magia y colorido De los pueblos mágicos Y excepcionales lugares Para el ecoturismo O turismo religioso Cairo Bermúdez Marisol Díaz Y Jafet Gallardo Conducen este espacio Que te presenta Las infinitas opciones En nuestro multicultural país México Un mundo de turismo Martes, miércoles Y jueves Siete de la noche Por México Travel Channel Canal 78 de Easy Pedro Ferriz de Con Escúchalo de lunes a viernes En Te saludamos con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades En toda la República Mexicana En radio y en televisión A través de 90.1 Ultra 90.1 Monterrey, Nuevo León Primera emisión central Con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Los nuevos paradigmas laborales Colocan al colaborador Al centro de toda organización La revista Universo Capital Humano Potencia su talento Y el desarrollo De tu negocio Adquiérela en Samuars O suscríbete Al 4431 5840 Universo Capital Humano Es una publicación De Gene Media Tu opinión Puede definir La conciencia De México Participa y comparte Nuestra encuesta Del día Esta es la pregunta Del día El primer elemento Que necesita México Para salir De esta crisis Pandémica Es la unidad ¿Estás dispuesto A dar el primer paso? Gracias por participar En Central FM Equilibrio Tu opinión Puede definir La conciencia De México Participa y comparte Nuestra encuesta Del día Si estás trabajando Desde casa Sé productivo Cumple con tus objetivos Apoya Sé responsable Y quédate en casa Unidos somos mejores El bienestar De todos Es nuestra empresa Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Pedro Ferriz de Con Escúchalo de lunes a viernes En Te saludamos con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades En toda la República Mexicana En radio Y en televisión A todo México A través de nuestras estaciones Hermanas Asociadas Afiliadas En toda la República Mexicana A través de 101.3 Ultra 101.3 Primera emisión central Toluca Estado de México Con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Los colaboradores Son lo más importante De una empresa Si estás de acuerdo La revista Universo Capital Humano Te ayuda a potenciar Su talento al máximo Adquírela en Sandbox O suscríbete al 4431-5840 Universo Capital Humano Es una publicación De Gin Media Ya llegó Dore En la primera emisión Y como siempre Saludo con mucho cariño Bueno, qué les puedo decir Saludo a mi hija Dore ¿Cómo estás mi Dore querida? Papacito ¿Cómo estás? Muy buenos días Me encanta verte Ya viste Estamos coordinados Yo me puse los labios rojos Y tú te pusiste La camisa roja No, pues es una camisa Como anaranjada Clockwork Orange O como bien central FM ¿No? La veía roja Como Stanley Kubrick Los saludo con muchísimo gusto ¿Eh? Como Stanley Kubrick Ándale, ándale Los saludo con mucho gusto Esta mañana Tati, papacito A todo el auditorio Que tan amablemente Nos escucha Y hoy quería platicarles De un personaje Que surcó Mucho de la filosofía Del mexicano Que nos entregó amor Es uno de nuestros íconos Lo amamos con locura Y hoy es su aniversario Luctuoso Quiero hablar De nada más Y nada menos Que Cantinflas Señor Don Cantinflas Que vino al mundo A hacernos muy felices Porque es un hombre Que pasó por varios personajes Que se volvió Aspiracional Para muchos mexicanos Él En nuestro país Es importantísimo Fue el sexto Hijo de doce hermanos Y obviamente Pues es un hombre Que se abrió paso No nada más En este medio Sino también A nivel personal Porque su familia Tenía tantos hermanitos Que alimentar Que bueno En el caso de Mario Moreno Pues él estaba también Encontrando una forma Para salir adelante De hecho Ya todos conocemos Su historia Pero pues yo la voy A retomar Pero él Empieza a educar Su comedia En una carpa De un circo Que de hecho No le va tan bien Y luego Prueba ser boxeador Y que tampoco Entonces Regresó a la carpa Del circo Y se le presentó Una oportunidad Para grabar Una película Que se llama Ahí está el detalle Y entonces Se fue a la fama Se fue a la fama De una manera Maravillosa Él tiene estrellas En Hollywood Grabó una película En Hollywood Y su inspiración Pues como ustedes saben Es este personaje Borrachito Que de hecho Fue verídico Ese personaje Borrachito Sí existió Y trabajaba con él En el teatro Y bueno Su vida sentimental Fue todo un desastre Pero obviamente A los mexicanos Pues no nos importa Su vida personal Si algo nos gusta De Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes Mejor conocido Como Cantinflas Es la forma En la que Habla En la que se mueve De hecho Hay un verbo Porque es un verbo Porque se puede conjugar De 72 formas diferentes Que es el verbo Cantinflear Y es literalmente así Yo cantinfleo Tú cantinfleas Nosotros cantinfleamos Y este se refiere A la forma Tan Incongruente De poner las cosas De narrar ¿No? O sea Cantinfla Sí tiene la capacidad De no decir nada O sea Literalmente De cantinflear Y pues nada Hay una frase Muy buena Que dice Yo como digo Una cosa No Pero bueno Lo vimos Yo como digo Una cosa Digo la otra Y es maravilloso Y lo hemos visto De barrendero De policía De profe De sacerdote Bueno De boxeador Y su última Película Fue justamente Esa que vemos Del barrendero Y cantaba Soy barrendero Y por la escoba Con lo que quiero Ay era simpatiquísimo Y luego cuando se mete Borracho a la fiesta ¿No? Que empieza Becho Becho Y becho Era Lo que me gusta mucho De Mario Es Su alegría Decían Muchas personas Que él era Dos personajes Uno era Cantinflas Que era muy simpático Y que el otro Más serio Era Mario Moreno A mí no me consta Mi abuelo siempre habló Muy bien de él Y nunca Se refirió A menos ¿A ti te dijo algo? Tatispa De que fuera Como Sí Sí No bueno No es que Yo conviví mucho Con Mario Porque fuimos socios Mario y yo Sí Y Mario Sí tenía Esa personalidad Del Mario Moreno Y del Cantinflas Entonces Él A veces Cuando salía En su En su ritmo Todos los días Sí le llegó A molestar Que la gente Lo identificara Como Cantinflas ¿Por qué? Pues por lo que tú quieras Por edad Porque el reconocimiento Finalmente era la persona No el personaje Y Mario En muchas ocasiones Llegó a molestarse Porque le decían Cantinflas En algunas ocasiones Hablamos él y yo De esto Pero Pero eso Yo creo que Este Mario era un Mario era un hombre bueno Por ejemplo Ahorita que presentaste La Muy bueno Gatiposo Ahorita que presentaste La El Barrendero Ay Poca gente Poca gente sabe Que María Sorte Estaba embarazada Y cuando fue al casting Mario escogió A María Sorte Y a la semana Llegó María Y se Pues de plano Se neteó con Mario Y le dijo ¿Sabes qué? No me puedes dar el papel Porque estoy embarazada No sabes Lo que me duele El tener la primera oportunidad De trabajar contigo Para mí es O sea No puede haber nada mejor Y no puedo Pues estoy embarazada Y no la dejó Y la respuesta de Mario fue Ay Te damos una apretadita En la cintura Para que no se note Para que no se te note tanto Pero de que vas a hacer La película conmigo Vas a hacer La película Conmigo Ese es Mario Mario era Era un tipazo Sí No, no, no Un tipazo Tiene una forma de hablar Muy peculiar Que de hecho Simbra O sea Nosotros los mexicanos Hablamos como él Cantinflamos como él Y lo peor de todo Es que entendemos La cantinflada Ahí cuando le empieza A dar vueltas al asunto Y no llega a nada No llega a ningún punto En realidad Pues sí Estamos platicando Los mexicanos De alguna manera Muy especial ¿Cierto? Cantinflas tuvo La maravillosa Él usó Y no se atrevió A detenerse solamente En el cine mexicano Y sí cruzó la frontera Y fue uno de los primeros actores Que se atrevió A hacer películas de Hollywood Hay mucha gente Que lo compara Con Charles Chaplin Yo no podría compararlo Con Charles Chaplin Porque son personajes Completamente diferentes Charles Chaplin Era un Catrino Y con su sombrerito Y en el caso De Cantinflas Pues no Cantinflas No tenía nada De Catrín A menos de que lo actuara ¿No? Como el patrullero Siete, siete, siete Asesor del jefe Tuvo una gran cualidad Mario Qué barba Mario Unificó A la sociedad Porque hizo Del naquito Un personaje Un personaje Aspiracional No tenía la menor idea De leyes Pero era abogado No tenía la menor idea De diplomacia Pero era embajador No tenía la menor idea De educación Pero era maestro O sea No tenía la menor idea Pero tenía una enorme intuición Y esa intuición Hizo Que la La zanja social Se cerrara Y Pues claro Era un héroe De la sociedad Porque era El ejemplo Del típico mexicano Que a lo mejor Era bueno Para todo Y hacedor de nada Pero que él Dignificó Y creo que eso es lo Más valioso De este hombre Claro A sus 82 años De vida Que fueron Fueron 82 años Maravillosos Maravillosos Gracias mi Dore De nada Papacito Gracias a todos ustedes Un beso enorme Nos escuchamos al rato Gracias mi hijita Gracias Muchas gracias Nada más Antes de terminar Decir algunas cosas El petróleo West Texas Se desploma 43.08% Ya está cotizando En 10 dólares Con 40 centavos El Brent Está cediendo 4.88% Se vende En 26.71% En Wall Street El Dow Jones Se reduce 0.97% El Standard & Poor's Decrece 0.55% Y Nasdaq Se va para Arriba 0.09% La bolsa de valores Opera a la baja 0.82% El peso mexicano Está En 24.2% Este lunes El Banco de España Pero vi una contracción Del PIB Entre el 6% Y el 13.6% Para la economía española La administración Trump Podría permitir Algunas compañías Retrasar El pago De aranceles De importación Debido a dificultades Económicas La minería Está enfrentando Dos nuevos desafíos En el 2020 El impacto del COVID Y los retrasos En la devolución Del IVA Destaca Fernando Alaniz Y Australia Anunció hoy Que obligará A Google Y a Facebook A pagar A las compañías De noticias Por el contenido Para proteger A los medios De comunicación Tradicionales Frente a la competencia De gigantes Tecnológicos Una Antes de terminar He visto Que hay una tendencia Un trending topic De una grabación Que me hicieron En una plática Que sostuve Con estudiantes De el ITAM Bueno Con ex alumnos Del ITAM En donde hablo De un golpe de Estado Al país Si alguien Le está dando un golpe A las instituciones Es el presidente El presidente Se ha encargado De degradar A las instituciones Mexicanas Toda mi plática Con la gente Del ITAM Fue en el sentido De que no contamos Con el gobierno Para recuperar Lo que seguramente Cuando salgamos A la calle Será una crisis De enormes proporciones Ahora En eso digo En esa plática Digo Que toda la gente Está preocupada Pero no da Un paso adelante Y ese paso adelante Se llama riesgo Y la gente No arriesga Porque se sabe Dominada Por el statu quo Yo Lo que sostengo En esa plática Es que México Va derechito Al socialismo Y que no podemos Permitirlo Y por lo mismo Sí He hecho un exhorto A gobernadores Para que presenten Controversias constitucionales Como yo ya lo hice De manera particular Sobre el presupuesto Y sobre las obras Que está tratando De seguir El presidente De la república Cuando tenemos Aquí una dificultad Brutal Económica Y ahora el presidente Está contestando Diciendo Que ya le va a dar Apoyo A dos millones De empresas mexicanas Luego de la crisis De la pandemia De a 25 mil pesos Por empresa Díganme ustedes Eso no estaba Ni siquiera planeado Por él Pero de repente Se dio cuenta De que tenía que hacer Al respecto Ya lo está haciendo Ustedes creen Que una empresa Díganme la que quiera Va a poder Sobrevivir Esta crisis Con un préstamo A tres años Por 25 mil pesos Es una pregunta Que me hago Porque creo Que una de dos O el presidente No está en capacidad De entender Que eso es preocupante O que está En capacidad De hacerlo Y está ofreciendo Esta ayuda Con una forma De taparle el ojo Al macho A través De un mecanismo Que se llama Populismo En síntesis Eso fue lo que le dije A la gente Del ITAM Y eso Se llama Burla La burla De un gobierno Por su sociedad Lo dije en la plática Y se los digo A ustedes Abiertamente Yo no me rajo Gracias Una pausa Regresamos Solo Estamos juntos Unidos en la visión De un México Próspero Para todos Hasta aquí Presentamos Central FM Equilibrio Con Pedro Ferriz De Con Gracias por su amable Compañía Y los esperamos Mañana En primera emisión Jimflex Jimflex Insurance Jimflex Insurance Es la forma más rápida Y confiable De cotizar y emitir Seguros personales Empresariales Fianzas Y servicios especiales Nuestro servicio Es 100% personalizado De acuerdo a las necesidades Específicas de cada cliente Ofreciendo los productos De seguros Y fianzas Más competitivos E innovadores Del mercado En Jimflex Ofrecemos los precios Más competitivos Los seguros Más destacados Y en un tiempo récord Porque la cotización En nuestra plataforma Es en tiempo real Comprueba Que Jimflex Es insuperable Con un servicio Oportuno De calidad Y confiable Pedro Ferriz de Con Escúchalo de lunes A viernes En Te saludamos Con mucho entusiasmo En esta mañana En 105 ciudades En toda la República Mexicana En radio Y en televisión A todo México A través de nuestras estaciones Hermanas Asociadas Afiliadas En toda la República Mexicana A través de 100.5 Radio Mensajera Ciudad Valles San Luis Potosí Primera emisión Central Con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Buscas un aliado Para optimizar El manejo De tu empresa En estos tiempos De incertidumbre Económica Y financiera En temas fiscales Asesoría jurídica Y materia laboral Sin lugar a dudas IDC Es